Hola. Bien, Fernando Díaz Villanueva lo conocen seguramente quienes estén aquí sobradamente. Él, sobre todo, yo creo que le gusta que le presenten como periodista más que como historiador, aunque por formación es historiador y también, hablando de libros, es prolífico últimamente en esto de la producción de libros. Y hoy nos viene a presentar precisamente el último de ellos, que es la historia criminal del comunismo, que lleva ya bastante tiempo vendiéndose. En ese aspecto él es muy… aunque habla del perroflautismo, yo creo que coge muchas cosas de esa corriente y, bueno, pues prueba todo tipo de medios y de canales innovadores para colocar toda su producción y seguro que ya os hablará de dónde tiene a la venta este libro y otros anteriores. Como digo, son canales muy modernos, no muy actuales. Y, bueno, también su forma de comunicarse con sus lectores o con sus oyentes, porque también se mueve mucho en el ámbito audiovisual, pues es muy de ir al choque, es una persona muy franca, como le gusta a él las personas. Y, bueno, pues hoy lo tenemos con nosotros y seguro que también lo va a hacer. Nos va a presentar alguna serie de episodios de la historia criminal del comunismo y luego, pues como siempre, tendremos un turno de preguntas y seguro que ahí también dará que hablar. Adelante. Y, bueno, le hacé unas portadas. Esta portada, por ejemplo, es obra mía, ¿no? Es una cosa muy simple, bastante más bonita de las que te hacen normalmente por ahí, ¿no? Bien, el caso de la historia criminal del comunismo es el último que he sacado, pero había sacado ya antes otro, unas… las grandes batallas de la historia de España, una pequeña historia de España por capítulos, etcétera, ¿no? Y seguiré sacando. Tengo ya un par de ellos en capilla que saldrán, espero que antes de final de año, a principios del próximo. Siempre con la misma filosofía en la que yo escribo, que es básicamente divulgativa. No soy un profesor universitario, ni he querido serlo jamás. Salí de la universidad espantado y no quiero volver a ella. Y entonces, bueno, me interesa contar cosas y que la gente… Bueno, allá nos han quitado el audio. Vale. Bueno, la cosa es que el libro lo edito yo, me hago yo la portada, lo subo a Amazon y como los costes que he tenido que han sido tan bajos, pues lo dejo a precio de risa. En concreto, este libro cuesta 90 céntimos. Pues es que el resto cuestan por el estilo, ¿no? También tengo una enciclopedia pro flauta, por cierto, es mi obra magna, que es un poco más cara, porque claro, es una cosa seria que merece la pena pagar, que me costaba 2 euros, ¿vale? Bien, esto ya, una vez dicho esto, que si queréis leer este libro tenéis que hacerlo necesariamente en versión digital, a través de Amazon, cuesta baratísimo. Si queréis leerlo pirateado, no tengo ningún problema, de hecho anda por ahí por internet, ya me han pasado algunas direcciones. Yo preferiría que lo compraseis, tampoco es tanto, 90 céntimos los tiene cualquiera, pero si queréis encontrarlo por ahí libre, yo de hecho subo las versiones sin DRM, sin derechos digitales, para que la gente se lo pueda copiar. Quiero que la gente me lea, no que ande pagando los libros. Esto ya sé que es muy duro de decir, sobre todo pues para gente como Lucia Echavarría o Juan Manuel de Prada, se cabrean muchísimo, pero es verdad, yo creo que lo principal, uno escribe para que le lean otros, no la autosatisfacción esa del autor, no, yo escribo para reconciliarme, para contar mi vida, eso es mentira. Escribimos para que nos lean, si no, no es porque escribir, es duro. Uno se tiene que sentar, concentrarse, se fuma tres paquetes de tabaco, tal, es decir, te desgasta, ¿no? Y si lo haces es porque quieres la satisfacción de que lo lean, yo en mi caso de convencer a gente de cosas de las que yo ya estoy convencido y además si te puedes llevar unos eurillos, pues mira, mucho mejor, ¿no? Estos señores de Amazon pagan puntualmente cada mes, cosa que el editor no, yo todavía no he visto un euro de ningún editor y publiqué cinco libros, ¿vale? En este caso te paga un cheque, te vienen exactamente los libros que has vendido y demás, ¿no? Bien, pues ahora vamos a pasar al libro directamente. El libro de esta historia criminal del comunismo no es una historia en sentido estricto, es decir, no cogí el comunismo desde sus orígenes remotos en que habría que irse a la noche de los tiempos, porque la idea de la comuna es tan vieja como el género humano, la idea de que todos vivamos igual, porque como hemos sido hechos iguales, todos tenemos dos manos, cinco dedos, dos piernas, etcétera, pues la tentación es pensar que deberíamos disponer de la misma renta. La idea comunista va con la especie humana, ahí siempre se han hecho experimentos comunales a lo largo de la historia en todas las latitudes, no solo en Europa, sino en todas partes. Al efecto, recomiendo a los enemigos del comercio, Antonio Escotado, que lo estudia muy a fondo, ese tema, ¿no?, de los orígenes míticos del comunismo, ¿no? Vamos, míticos y reales, e históricos. Bien, el comunismo sobre el que yo empecé a escribir no era ese comunismo, sino el comunismo real, lo que es el marxismo aplicado a la realidad, que es, digamos, el marxismo-leninismo, ¿no?, que empieza, tiene un momento de inicio en la historia y creemos todos que tiene un final, que fue la caída del muro y la desaparición de la Unión Soviética, pero no es cierto, el comunismo sigue existiendo, sigue habiendo dos países en el mundo que son comunistas, uno es Cuba y el otro es Corea del Norte, y está renaciendo en algunas partes del planeta, como es el caso de Venezuela. Me decían ahora que habían hecho, habían creado un viceministerio de la felicidad suprema, bien, eso es 100% comunista, al conseguir cambiar el mundo mediante la ley. Yo si decreto que hay felicidad, tiene que haber felicidad por la vida, y si no eres feliz, te elimino. Bien, la pregunta que me hice al empezar a escribir esto fue si el comunismo era una doctrina netamente criminal. Esto nació hace ya bastantes años, a raíz de una, no sé si conocéis la revista La Ilustración Liberal, bien, pues en el año 99, que ya ha llovido, hubo un pequeño rifirrafe, porque en esa revista publicaron un artículo sobre los hijos de Dios, que era una secta religiosa, radicales, religiosos, que había decidido la Generalidad de Cataluña quitarles a los niños, ¿vale? Porque los andaban, pues los tenían, era una especie de comuna. Había decidido arrogarse el poder de ser los padres de los niños y retirárselos. Bien, los padres se quejaron y con la Generalidad diciendo, oiga, que son mis hijos y yo les educo como quiero. Entonces tuvieron que recular, y creo que fue el Tribunal Supremo el que obligó a la Generalidad de volver a los niños a sus padres, y se abrió un pequeño debate en aquel momento. Empezó esto en La Ilustración Liberal con este artículo, y este educo lo dijo muy bien. Efectivamente, no creo que sea el mejor lugar del mundo para criarse que en una secta religiosa, pero es que tus hijos son tus hijos, no te los puede quitar nadie, menos que nadie en el Estado, a no ser que puedas demostrar que el padre esté infringiendo un daño físico o psicológico real sobre el niño. Y el autor de este artículo, que era Jesús Gómez, hizo una comparación, que fue, el comunismo es también, en cierto modo, una secta criminal, o se ha comportado como una secta criminal, y nadie, en su sano juicio, pediría que le quitásemos los niños o que el Estado le quitase a los niños a los hijos de los comunistas. Bien, la cosa se quedó ahí, hubo un pequeño, en aquel texto había Twitter, todos se movían foros y tal. Y diez años después resurgió el debate, porque Jesús Gómez quiso ser político y se presentó a una alcaldía. Y los comunistas locales recuperaron ese artículo y lo volvieron a sacar a la palestra, con gran disgusto para él, porque ni se acordaba que lo había escrito. Total, que volvió otra vez lo mismo y es cuando me puse yo a escribir este libro, que fue en el año 2011. Pero realmente es criminal o no es criminal. Bien, ninguna idea es criminal. Delinquimos las personas, no delinquen las ideas. Esto que dice, suele decir Huerta en la clase, ¿no? Esto es una idea, no recogerla. Una idea no te puede matar. Una idea no te puede hacer nada. Puedes tener la peor idea del mundo. Yo puedo pensar que os voy a matar a todos aquí ahora mismo, pero nadie me puede meter en la cárcel por eso. Ni acusarme de nada. Lo más que pueden hacer es si realmente saco la metralleta y os mato a todos. En ese caso, bueno, con la ley actual en España, lo que pasase a los 18 años en la cárcel. Entonces, desde el punto de vista teórico, ninguna idea, ninguna, ¿eh? Ni el comunismo, ni el nazismo, ninguna idea es criminal, ninguna idea delinquen, porque las ideas no delinquen, insisto. Lo que sí se ha demostrado criminal es su aplicación práctica. Esas mismas ideas que en el universo, en el universo etéreo de las ideas, no hacen daño a nadie, en la práctica aplicadas por gobiernos de verdad, sobre gente de verdad, se han hecho daño a la gente. Muchísimo daño a la gente, más del que podamos imaginar nosotros ahora. Es decir, el comunismo tiene la cifra canónica de 100 millones de muertos, que probablemente sean unos cuantos más. Es una cifra conservadora de un libro que salió hace, pues, en el año 97, creo que fue hace 15 años ya, que unos investigadores franceses, unos historiadores, hicieron una especie de recopilación de los resímenes comunistas hasta la fecha, sobre todo de la Unión Soviética, ¿no? También incluía a otros países como los del este de Europa, incluso la España de la Guerra Civil, y calcularon de manera muy conservadora a 100 millones, podrían ser algunos más, ¿no? Y otros tantos que no conocemos, pero que murieron a consecuencias de esos regímenes inhumanos, ¿no? El 100 millones de personas, se dice pronto, pero es que España tiene 47 millones de habitantes, ¿vale? No es ni la mitad de los que mató directamente, mataron directamente a los regímenes comunistas. Son 10 millones de personas con nombres y apellidos, más otras tantas que padecieron cautiverio en campos de concentración, en cárceles de, como presos políticos, en prácticamente todos los países, bueno, ¿qué digo? En todos los países donde ha habido un régimen comunista, automáticamente ha habido delitos de conciencia. Es una cosa y la otra van unidas. Es imposible. De hecho, el comunismo es inaplicable si antes no se somete a las ideas a una policía. Sin policía política no hay posibilidad de implantarlo, ¿no? Bien, entonces, algo así, algo semejante, ¿cómo puede ser que termine gobernando? Es decir, realmente, si viviésemos en la Tierra Media, Sauron tendría alguna chance de ganar unas elecciones. Pues yo creo que no, pues un tío con un ojo de fuego tal, unos orcos que son feos de narices, no, no, si sometiesen ahí a la voluntad popular de los orcos, de los enanos y los hobbits y tal, no le votaría a nadie. Bien, el comunismo es lo más parecido a Mordor, si lo pensamos. Lo único que genera es miseria, dolor, desesperanza, pobreza. ¿Te apañas con la silla? Bueno, bueno, entonces, se ha quedado, todavía estoy preventilando, colgando la silla. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser que haya habido, que media humanidad, o prácticamente media humanidad, haya estado gobernado por regímenes comunistas durante casi medio siglo? En el año 1975, media humanidad estaba gobernada por el comunismo. No solo la Unión Soviética, que es el país, era el país, bueno, Rusia sigue siendo el más grande del mundo, 22 millones de kilómetros cuadrados, sino toda Europa del Este, gran parte de África, en América, solo en aquel entonces estaban Cuba y Nicaragua, pero bueno, estaba creciendo, y tenían, en Chile estuvieron a punto de hacerse con él. Salvador Allende, básicamente, a lo que iba era a convertir Chile en un país comunista. Bueno, en el sudeste asiático, el horror, el horror de los horrores, es donde se instauraron las democracias, las mujeres populares, las dictaduras, es decir, peores y más sangrientas, la de Camboya, la de Laos, la del propio Vietnam, no digamos ya lo de China. Entonces, ¿cómo es posible que llegasen a subyugar, porque ahora son nada, dos paisitos remotos, pero ¿cómo llegasen a subyugar a tanta gente durante tanto tiempo? Mira, el comunismo, como parte de una idea aparentemente noble, que es esa que os he comentado, esa idea que la tenemos dentro, es la idea que tenemos que ser iguales, y la aspiración a la equidad, que tenemos que consideramos como algo armónico, ser igual, o que seamos una virtud, ser igual al de al lado, o que los de, o que seamos todos iguales o muy parecidos. Y no es una mala idea, es decir, a nadie le gustan las diferencias, a nadie le gusta ver un millonario en una limusina y al lado, un pobre hambriento, es decir, eso nos rechazamos de plano. Lo primero que pensamos es que mal repartida está la riqueza. Bien, sobre esa dicotomía, que es falsa, por supuesto, la de la chistera, el puro y el tío gordo encima de un esquelético, el comunismo ha construido parte de su propaganda, que en eso han sido siempre consumados maestros. Bien, a ser comunista se puede llegar de tres maneras, al comunismo se puede llegar nada más de tres maneras, la primera es por la fuerza, que es la más habitual, es decir, eran unos tíos, es lo de la revolución rusa, se autolegitiman, generalmente una minoría, el partido bolchevique en la Duma era el 5%, eran nada, es como si hoy, pues, ¿qué te digo yo? ¿qué os digo yo? UPyD decide montar la revolución, toman el Palacio Real, tal, no sé qué, y mañana, pues, nos montan un régimen, bueno, digo, no, UPyD no lo va a hacer nunca, pero un partido con ese tamaño, un partido realmente pequeño. La siguiente es que te lo imponen, prácticamente toda Europa del Este, vino por imposición externa, los polacos no querían un régimen comunista, los checos tampoco, ni los rumanos, ni los búlgaros, nadie, se lo impusieron, el ejército rojo fue como una apisonadora, en el sudeste asiático fueron los chinos, en cambio China sí hizo su revolución previa a una guerra civil, como en el caso de Cuba, en Cuba no se impuso desde fuera, todo lo contrario, fue mediante la fuerza, bueno, tres años de guerra, pues, la guerrilla famosa de Sierra Maestra y demás, y la última es por las urnas, por las urnas también se puede llegar al comunismo, no es muy habitual, pero sí se ha llegado, el caso de Venezuela es clarísimo, los Chávez y Aramaduro gobiernan de manera legítima, los venezolanos les han votado, los guste o no los guste, es así, Salvador Allende llegó al poder por las urnas, el Frente Popular en España ganó en el año 1936 limpiamente, no tuvieron que fusilar a nadie, los fusilamientos vinieron después, pero de entrada, en febrero del 36, el Frente Popular ganó limpiamente las elecciones. Bien, entonces, a partir de aquí, una vez han conseguido el poder, siempre por una de estas tres vías, la normal es siempre la violenta, comunismo y violencia van íntimamente unidos, y parte del marxismo, de la idea marxista de que la violencia es la partera de la historia, de que nada se puede alumbrar si no es violentamente. Lo vemos, por ejemplo, en las manifestaciones. Las manifestaciones, ¿por qué siempre o casi siempre, manifestaciones, quiero decir, de socialistas, manifestaciones de gente decente, no, con socialistas de derechas y izquierdas, ¿por qué terminan siempre con un pequeño grupo armándola? Que está esperando además a eso, está esperando a que se vaya la gente bien intencionada, y entonces empiezan, ya llevan sus cócteles Molotov, su tal, y empiezan a atacar a la policía, le meten fuego a un contenedor, atacan la sucursal de un banco, y dices, ¿por qué lo están haciendo? Cualquiera de vosotros que haya visto una manifestación, o al final de una manifestación, lo primero que hace es chocarte, ¿por qué necesitan la violencia? Pues la violencia la necesitan porque a partir de ahí todo va a ser violencia, y todo se va a imponer mediante la violencia, y la idea es, el mundo está equivocado, es decir, el orden de cosas que hemos heredado del pasado está equivocado, y hay que cambiarlo, y la manera más directa de cambiarlo, es decir, la gente no deja de pensar en sus asuntos y de interesarse por sus cosas de grado, nada más lo hace por la fuerza, realmente nunca dejas de pensar en tus propios asuntos porque es nuestra naturaleza, pero bueno, el Che Guevara en eso era, lo decía claramente, necesitamos construir el hombre nuevo y lo necesitamos construir ya, entonces, para construir el hombre nuevo, solo tenemos dos vías, una, esperar 30 o 40 años a formar nosotros a la siguiente generación, la obsesión con la educación, y la otra es, a todo el que no agache la cerviz, lo liquidamos, lo liquidamos físicamente, lo matamos en hambre o en un paredón, entonces, el programa que trae, ese programa violento, trae una transformación de la sociedad porque el comunista, cuando empieza su programa de transformación, siempre dice que va a haber que hacer sacrificios, el propio Cidel Castro, Cuba era uno de los países, el más rico de toda la América Hispana, y los cubanos, en Cuba había en 1959 más vacas que personas, comer carne en Cuba era lo normal, bien, sabemos que cinco años después, comer carne en Cuba era para los del partido y poco más, lo mismo pasó pues prácticamente con casi todas las cosas, en Cuba conducir un coche, pues era una cosa relativa entre los más del 59, y en el 60 ya solo tenían coche los miembros del partido, y así con todo, bueno, hasta el azúcar, era el país más azúcar producida del mundo, bueno, pues dejó de serlo, porque socializaron o colectivizaron las afras y demás, entonces, sobre esta base, ellos dicen, un pequeño sacrificio que no va a costar nada, total, bueno, que se mueran cuatro, ya más, total eran cuatro ricachos, los cuatro ricos podemos prescindir de ellos, me decía antes José Nació del Castillo, que en la base del comunismo hay una parte muy importante de resentimiento, y es cierto, es decir, y de envidia, de, bueno, yo, ¿por qué este de enfrente tiene más de lo que tengo yo? O es más listo de lo que soy yo, y por lo tanto tiene más posibilidades de obtener rentas y riquezas de las que voy a tener yo nunca? Bueno, pues, como no puedo solucionarlo, porque yo a este hombre que ha nacido guapo no le puedo afear, bueno, sí, le puedo desfigurar y tal, pero al que ha nacido listo, a no ser que le des con un ladrillo en la cabeza, va a seguir siendo más listo que tú y prosperará mejor que tú en la vida, pues, la única manera es liquidarlo, ya está, es la manera más directa, esto es Caín y Abel, es decir, pues, virtuoso, no sé, le liquido y fuera, y además, construyo sobre mi actitud, además, es la buena, porque ese es el que estaba impidiendo que el resto de la, ese virtuoso, es el que estaba impidiendo que la civilización progresase, y que el ser humano, pues, llegase a un estadio superior, esa idea del mejorar al hombre, es constante en todos los regímenes comunistas, es decir, cuando pasaban, llevaban 40 años en la URSS con, con un gobierno comunista, todavía hablaban en los periódicos de, es que hay resabios de la época de los zares, no quedaba nadie ya de la época de los zares, pero, no hay resabios de la época de los zares que hay que ir limando poco a poco, si cogían a un, si cogían, luego si cogían a uno que no lo era, ya habían pasado medio siglo, pues, decían, claro, ya no podemos echarle la culpa al pasado, esto es que, este tío trabaja para otros, ya hay los agentes del imperialismo, el tipo trabaja para otros, o directamente es un enfermo mental, entonces, a los disidentes se les metían sanatorios, sanatorios psiquiátricos, no podían entenderlo, pero si vivimos en el paraíso, ¿cómo puede ser que tú estés en contra de esto? Es una de dos, o eres malo, o te está pagando la CIA, directamente, ¿cómo llaman a los, a los disidentes cubanos? O gusanos, al servicio de la CIA, no es un pobre hombre que vive en Miami, no, el servicio le están pagando, o si no es que estás loco, y a los locos, pues, hay que o mandarles al gulag, o para que se mueran de hambre, o matarles a trabajar, o, si es una persona, pues, un escritor famoso, un músico famoso, se le confina en un sanatorio a las afueras de la ciudad, a que, bueno, intente rumiar el error que tiene y morirse con él, o, si es joven, se le puede reeducar. En los laogai, que eran los campos de concentración chinos, eran oficialmente campos de reeducación, se definían así, había que reeducar a gente que se había, bueno, desviado de la norma, bien, en este proceso de transformación del mundo, no solo incluye el igualarnos en la cantidad de renta que obtenemos cada año, que esto, bueno, es la base sobre la que ellos, sobre la que la propaganda comunista empieza, se instaura, no puede ser que haya ricos y pobres, esto es una cosa, esto no es propio de una especie que se dice civilizada y demás, no, no, a partir de ahí tienen que, una vez ya están en el poder, tienen que, tienen que subvertir todos los valores, absolutamente todos, yo de los muchos capítulos que tiene el libro, he escogido tres de ellos, en los que, se trata, trataron los respectivos regímenes comunistas, de cambiar el mundo, pero en cada uno de ellos, una cosa relativa al mundo, el primero de ellos es sobre, cómo la familia, la familia luso, lo que ellos llaman familia burguesa, lo siguen diciendo, no hay más que leer las páginas web, comunistas y puntú, es decir, no penséis que estoy hablando de arqueología, hay comunistas y siguen en la web, y los podemos ver, yo conozco a muchos y demás, ellos son una familia normal, es decir, un padre, una madre y tres hijos, son una familia burguesa, y es una familia que hay que eliminar, porque es el origen de todos los males que luego vienen, entonces, en todos, todos, sin excepción, los regímenes comunistas que han sido, se ha tratado de eliminar la familia, la familia como cualquiera sabe, no hace falta leer a nadie, es algo espontáneo, que apareció en un momento de la historia, y bueno, y se ha ido desarrollando, la institución, tú arregla, pues como la moneda, si alguien nos pone, ¿quién inventó la familia? No lo sabemos, no tenemos ni idea, sabemos que está así, que funciona así, y que, no sé, que a nuestra especie le ha funcionado la organización familiar, por eso la seguimos, por eso perseveramos en ella, ¿no? Bien, pues esa familia es la que ellos mismos tratan de destruir a cualquier coste, el caso de Cuba una vez más, que es lo que más cerca nos pilla, porque son, los cubanos son hermanos nuestros, a todos los efectos, ¿no? Cuba era un país muy parecido a España, relaciones familiares, hoy, como sabéis, Cuba es el país donde más divorcios hay, hijos fuera del matrimonio, donde los, no sé si acordáis, el Iancito, el niño este de hace unos años, su madre se llama Maril Laisis, claro, si es que con el mal nombre de la madre, el, ¿cómo estaban, bueno, los padres, pues pues estaban divorciados, nos hablaban, tal cual, y el, y el, ¿cómo fue el Estado el que quería recuperar el niño? No era la, el padre, era el Estado básicamente, hoy el, el Iancito ya es un pollancón de veintitantos años, que, que es por lo visto un revolucionario de primera, claro, el tío lo han metido ahí en una, lo han metido ahí en una madrasa, y es probablemente este de la vida, no sé si por Fidel Castro, pero sí por su hermano. Entonces, esto, para esto escogí un capítulo, escogí una historia real, que es, para esto de la familia, que es la de un ruso, que es de los Urales, que se llamaba Pavlik Morosov, que era un, un niño, que bueno, vivía en, en un pueblecito de los Urales, se llamaba el, se llamaba el pueblo Grasimovkan, probablemente no sepáis nunca nada de él, porque es un, es una aldea, literalmente, a mí me costó encontrarlo en el Google Maps. Bien, este, este, este niño, en el año 32, sucedió esto en septiembre del año 32, una mañana apareció, eh, el niño muerto en un bosque, meteros en el ambiente, los Urales, año 32, aquello vivían, pues casi como en la edad media, ¿no? A frío y tal, apareció en un bosque. Y los, los periódicos, bueno, el Pravda obviamente dio la noticia, pues ha aparecido un niño, un Pavel, Pavel, Mozorov, tal, aparecido en el bosque, bueno, y a partir de ahí, la propaganda soviética construyó un mito, que era el de, el niño que había denunciado al padre, porque el padre supuestamente era antirevolucionario, y como, como, como venganza, los familiares del padre, al padre lo habían mandado, por supuesto, a Siberia, a un Gulag, los familiares del padre habían asesinado al niño. Bien, sobre esto construyeron un mito tremendo, es decir, en todas las escuelas del gobierno soviético había la carita de Pavel Morozov puesta, era el primer revolucionario, y se les decía a los padres, a los niños, se les decía desde que eran muy pequeños, que lo que tenían que hacer era escuchar en casa y oír si papá o mamá o el tío decían algo que fuese contra el gobierno. Es espantoso, pero era una cosa bastante normal. Entonces, a partir de Mozorov, todos los niños soviéticos tenían la obligación de ser los primeros espías, y a muchos les buscaron la ruina a sus propios hijos. Era una cosa bastante común, no solo en Rusia, también en la Alemania del Este, en Checoslovaquia y demás. Porque la idea era, a la familia realmente, cuando tú tienes un hijo, no te pertenece. Tú simplemente te has limitado a engendrarlo, bueno, y a traerlo al mundo, y a la primera lactancia y poco más. A partir de ahí, el hijo pertenece al Estado. Porque sobre él tenemos que construir, él va a ser el nuevo hombre. Tú eres un resabio del pasado, que va a estar de más temprano te morirás. Ahora no vamos a consentir tampoco que influyas sobre él. Claro, el tema es que el mito de... Cuento la historia entera en el libro, ¿no? El mito, porque el mito se fue desmontando con los años, al punto que hay teorías de la conspiración sobre la historia de Pavel Modorov este, que realmente algunos dicen que ni siquiera llegó a existir, que fue una fabricación desde el principio, que la propia policía política había inventado la historia. Bien, la historia esta, es más un capítulo largo y demás, te ayuda a ver cómo ningún régimen comunista que se quiera considerar tal puede permitirse el lujo de dejar la infancia de un lado y la educación de un lado. De ahí su obsesión enfermiza con quedarse con los hijos de los demás y educarles, e inspirarles en sus propias ideas y el desconfiar de los padres. De esa idea el resto del mundo, el mundo libre ha cogido mucho. No nos equivoquemos, a nuestros hijos los forma el gobierno. Es así. Y si tú quieres que no te lo desgracie del todo, tienes que hacer un esfuerzo grande en casa para que, bueno, para empezar para que el chaval aprenda. Y luego, sí, sí, porque lo que le enseñan en el colegio es lo que es. Y luego, para que no te lo desbaraten mentalmente más de lo que es esperable, pues claro, lo que te lo está educando es el Estado. El Estado lo que forma básicamente son súbditos. En el caso del Estado soviético, eran esclavos. Súbditos, al niño, pues le van a decir que los impuestos son buenos, cuando todo el mundo sabe que los impuestos son malos. Si fuesen buenos, se llamarían voluntarios, ¿no? Y no impuestos. Entonces, en el caso del... Sí, así hay que decirlo, oye, esto hay que pagar absolutamente en la cárcel, pero que no es bueno. Es lo que es. Así es como educaría yo a mi hijo. Bien, el gobierno les va a decir que los impuestos es lo mejor del mundo. Y que la solidaridad y bla, bla, bueno, pues todas las cosas que... Lo que es la corrección política que domina el consenso socialdemócrata en el que vivimos. En la Unión Soviética, decirle a tu hijo que los impuestos son malos, era un pasaporte directo a que la policía te diese un palizón y después te mandasen a la cárcel. Y en algún país duro, tipo Camboya, es que ni eso. Te mataban sin más contemplación y fuera, ¿no? Eso es la... El caso de Pavel Mozoróferas es la rebelión contra la familia. La siguiente, otro tema que he tratado también en un capítulo largo, es el de Lysenko, que supongo que muchos lo conoceréis. Trofim Lysenko, que era un... Lysenko era un jardinero, literalmente. No es que no era ni agrónomo ni nada, por el estilo soviético de los años 30. Bien, este creo lo que él denominó la biología proletaria, ¿vale? Que era que iba a poner la ciencia literal al servicio de la revolución. Es decir, nosotros teníamos ciencia burguesa, o el resto del mundo tenía ciencia burguesa, y los soviéticos iban a tener ciencia proletaria que era superior. Es decir, mediante unas investigaciones que iba a hacer este hombre y su equipo, Stalin le bañó literalmente en recursos. Tenía los mejores invernaderos, los más recursos que cualquier otro científico en la URSS. Y además él, de hecho, montó una checa científica, cualquier tipo que llevase la contraria, aunque fuese con la sensatez mayor, terminaba en Siberia, o terminaba muerto, o lo detenían, le torturaban, etcétera, ¿no? Bien, este Trofim Lysenko era, pues, un jardinero que estaba destinado en una estación de Azerbaiyán. En Azerbaiyán está, Frey Puñetas, está en, sí, está pegado detrás de Armenia, en el bar negro, pegado a Irán. Es decir, es una república, de ellos los hazeríes hablan algo parecido al iraní, no hablan ruso, ni nada de eso. Es decir, fijaos el nivel que tenía, para que le mandasen a Azerbaiyán. Bueno, pues, este descubrió que las ciertas semillas, si, bueno, lo descubrió, se lo conocían los campesinos rusos desde siempre, si se humedecían y se enfriaban, esas semillas daban una segunda cosecha extraordinaria. ¿Vale? En ciertos años y ciertas partes, dependiendo un poco de la condición del suelo, etcétera, que en lugares como Ucrania, lugares que son muy fértiles, pues, venían muy bien, porque Ucrania era la panadería de la URSS, bueno, había sido el imperio de los tares y demás. Bien, y esto lo vendió en el, él era miembro del Partido Comunista, y lo vendió primero, supongo, en Azerbaiyán, y después esto llegó a Moscú. Y cuando Stalin, que acababa de llegar al poder, oyó esto, dijo, bueno, este es mi hombre, este me lo tengo que traer para, me lo tengo que traer para Moscú, y bañarle en oro, porque si ha conseguido dar una segunda cosecha, dar una segunda cosecha de trigo, pues, ¿qué no hará? Si está ahí en Azerbaiyán, y ha conseguido esto, ¿qué no hará aquí? Se lo trajo a Moscú, y le dio todos los recursos posibles, y este entonces empezó a inventar. Y él dijo que iba a conseguir, bueno, convertir un guisante en una calabaza, es decir, él decía que la genética era mentira, que la genética la llamaba la criada de Goebbels, ya que eso de la genética era un invento, un invento, bueno, burgués no, Goebbels no era muy burgués, Goebbels era tan socialista como, tan socialista como él, pero bueno, como estaban en entonces con la, estaba la Alemania nazi y tal, que a los enemigos oficiales. Bien, entonces, este se hizo dueño de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, llegó a hacer disparates como, fusionar la genética, la citología, la agronomía, toda la teoría de la evolución, etcétera, y a todo el que le llevaba la contraria, lo pasaba a cuchillo, o mandaba que lo pasasen a cuchillo, en caso de, se le llegó a llamar, lisencoísmo, a su manera de, a su nueva ciencia, era una disparatada, llegó al extremo, que cuando no le interesaba algo, lo prohibía por ley. O sea, llegaba un, había, por ejemplo, un caso, Nikolai Babilov, que era un, el mejor biólogo de Rusia, era un tío que era comunista, era del partido, era una persona, era biólogo, pues a este llegó a llamarle, le acusó de espía británico y de saboteador, y a Babilov le cortaba el cuello, claro. Es decir, con, con, con el poder absoluto que le venía del Kremlin, estuvo haciendo y deshaciendo, en los laboratorios soviéticos, durante 30 años, hasta la muerte de Stalin, básicamente, que era el que le mantenía, el daño que hizo, el daño que hizo, uno de sus grandes proyectos, fue intentar convertir el trigo en maíz, no lo consiguió nunca, jamás. De hecho, él, él como tenía tantos recursos, podía disponer de la mano de obra que quisiese, claro, lo que, lo que los agrónomos de cualquier otra parte del mundo no tenían, él decía, necesito, 200.000 agricultores, en mitad de la estepa, para que vamos allá a hacer unas pruebas, y tenía 200.000 agricultores, en mitad de la estepa, luego los agricultores, pues Dios sabe, se morirían de hambre o lo que fuese, ¿no? El, del lisencoísmo, no directamente a causa suya, porque ya había caído en desgracia, vino una campaña disparatada, que fue la de la, se llamó la campaña de las tierras vírgenes, y era, que estaba, esto fue Hrushov, que fue el heredero de Stalin, él decía que había un problema en el centro de Asia, el centro de la URSS, lo que es hoy Kazajstán, Uzbekistán y demás, y es que estaba desaprovechado, o sea, que no puede ser que allí tengamos un par de ríos, y que haya el mar de Aral y demás, pero alrededor, pues ya hayan estepas, esto no puede ser, y además, que los americanos produzcan más algodón que nosotros, cuando nosotros podríamos producirlo allí, entonces, su plan era, bueno, convertir Uzbekistán, básicamente, algo parecido al sur de Estados Unidos, para eso tuvo que desecar un mar, que fue el mar de Aral, y allí no había población, pero era una estepa, entonces la trajo a los de la Comsomol, que eran las juventudes comunistas, la trajo de las ciudades de Rusia, de San Petersburgo, de Ingrado, de Kiev, y demás, de las ciudades europeas, en trenes que iban los chavales con 19, 20 años, claro, y lo que se encontraban allí, pues era un desierto, desecaron un río para irrigar un desierto, pero seguía siendo un desierto, es decir, no tenía las condiciones, el centro de Asia, el centro de Asia es seco, pero extremadamente frío, no es como el sur de América, que es muy húmedo y muy cálido todo el año, claro, fue un desastre absoluto, eso enlazaba perfectamente con las, y daba igual, lo importante era, al mar de Aral, ya que está seco, por cierto, Salos ha salvado un trocito, pero ya cuando se destruyó la URSS, porque el gobierno de Kazajstán decidió represar un trocito, el resto está totalmente seco, decidieron que era un error de la naturaleza, el mar de Aral, literal, pues las palabras, literal, esto era un error de la naturaleza, un recurso ocioso, que había quedado allí, pues que quien lo hubiese puesto, es que no tenía ni idea, porque es que que estuviese ese agua allí, pues era absurdo, entonces, porque ahí hay, en el mar de Aral desemboca en un par de ríos, el Sir Daria y la Mudaria, que vienen del Indukush y por ahí, traían agua suficiente para mantenerlo, y tenía, bueno, pues cierta población costera, se pescaba, etcétera, y parte de lo mismo, de la rebelión contra la biología, de la rebelión contra la ciencia, es decir, lo único que han conseguido hacer del centro de Asia hoy, que ya era un desierto entonces, es un desierto tóxico, pero un desierto donde directamente no puede ya vivir nadie, en el caso de lo que fue el mar de Aral, pues era un lago de aguasalas, lo que hay hoy es un desierto salino, que hay unas tormentas de arena tremendas, los niños se mueren a los dos años por problemas respiratorios, etcétera, es decir, el daño medioambiental que ha hecho el comunismo, está todavía por cuantificar, y todavía estoy esperando que Greenpeace diga algo, porque a estos se les, pasaba algo en Estados Unidos y se morían, pero nunca jamás, Greenpeace nació para ir contra la caza de ballenas por parte de japoneses y noruegos, bien, en aquel entonces ya estaba desecándose el mar de Aral, y nunca dijeron ni muy, y siguen sin decirlo, es decir, las organizaciones ecologistas, en Occidente casi siempre han sido pantallas de todo esto, de este tipo de desastres, los desastres de medioambientales no solo se limitan al centro de Asia, en Siberia se hicieron auténticas barbaridades, en uno de los capítulos trata la ciudad de Magnitogorsk, que era un pueblito que tenía la peculiaridad geológica de que había una montaña de hierro, y acabaron con ella totalmente, lo llamaran Magnitogorsk porque era la ciudad magnética, y construyeron a su alrededor una ciudad horrorosa al infierno, pues ya sabéis, los edificios esos de 15 plantas que se hacían una a la semana, los rusos las llamaban Khrushchevkas, porque las había hecho casi todas Khrushchev, en tiempos de Stalin, Stalin mató a Manta, se cargó a 20 millones de personas, pero apenas hizo casas, los rusos vivían a piñados hasta los años 60, cuando Khrushchev decidió empezar a hacer las ciudades soviéticas que hoy conocemos, que son horrendas, cuando uno va a entrar en Praga o en Berlín Este o en el mismo Moscú. Entonces, estas ciudades de Siberia se llenaron de Khrushchevkas, de barrios enteros, ciudades enteras en las que no había nada, más que una industria que habían llevado allí, en este caso minas, sin ningún tipo de... Bueno, en Magnitogorsk se llegó a prohibir la entrada a los occidentales. Ya está, porque a veces llegaban fotos o testimonios a los medios de Estados Unidos o de Inglaterra, y ya dijeron, bueno, aquí está prohibido, esto es una zona libre de occidentales. En la Unión Soviética había unas cuantas, es decir, nadie podía contarlo. Bien, y esto me enlazo con la obsesión de cambiar el mundo enfrentándose a instituciones como la familia, no digo ya la institución de la moneda, porque el rublo se lo cargaron desde el día 1, minuto 1. Eso de tener que estar atados a un patrón o tener la mínima disciplina monetaria o económica es directamente... Bueno, eso se lo cargan ya los que los gobiernan, pues imaginamos los comunistas, ¿no? El rublo nunca valió nada. Nadie lo quería. En la Unión Soviética o en los países del este había dos mercados monetarios. Uno formado por moneda fuerte occidental, las tiendas... Bueno, en Cuba todavía se llaman diplotiendas, las tiendas diplomáticas se tenían que pagar en dólares y luego el resto de la gente andaba por ahí con papel pintado que era con el que le pagaban el sueldo, ¿no? Bien, pues esta obsesión por cambiarlo todo en Rumanía, que fue un país en el que el comunismo se cebó bastante porque tuvieron a un hijoputa, pero integral, se llamaba Nicolai Chaochescu, hicieron un experimento único, que no fue... Una cosa igual no se hizo ni en China, que fue cepillarse el centro histórico de una ciudad. Demolerlo, dejarlo a ras de tierra y elevar sobre él una ciudad nueva. Estamos hablando de Bucarest, ¿no? Estoy hablando de una ciudad, pues eso, de Magnitoborsk, ¿no? Una ciudad histórica, medieval, que tenía un montón de iglesias bizantinas, una historia, pues, que se remontaba, la historia de Bucarest, pues, a la de Mil, probablemente, pues, como casi todas las ciudades europeas, ¿no? Entonces, Chaochescu, a principios de los 70, a los 70 fue una década horrorosa, ¿eh? Yo nací en ella, pero la peor década con diferencia. Fue la década más servil del siglo XX. Chaochescu viajó en el año 71 a China. Mao todavía vivía, la China enloquecida después de la revolución cultural. Y de allí saltó a Corea del Norte y se entrevistó con Kim Il-sung, el abuelo del que está ahora. Y se quedó alucinado. Vio lo de la ideología juche, que es eso que el comunismo, según los coreanos, ¿no? Y vio que aquello era una maravilla. Dijo, pues, ¿por qué en Rumanía no tenemos una cosa así? Debió volver en el avión pensando, pues, yo tengo que crear una especie como de pensamiento propio que no sea exactamente 100% copiado del soviético y que esto tiene que empezar por rediseñar, porque él había visto, claro, Pyongyang, ¿no? Las ciudades, las que le habían enseñado en Corea del Norte y las veía todas perfectas, o sea, de allí no puede ser, pues, Rumanía es un desastre, Rumanía está llena de aldeas, de pueblecitos, las ciudades son ciudades medievales, en Transilvania, en tal, en el Valle del Danubio, no puede ser. Y creo, al volver, ordenó que se crease un... Él lo llamó, en rumano se decía, se dice sistematizaría, es decir, sistematización, que era un programa estatal que se tenía que llevar a cabo en 10 años, que consistía en la primera fase en acabar con todos los pueblos pequeños del país. Por pueblo pequeño, eran todos los pueblos de menos de 1.000, 2.000 habitantes, porque Ceauchescu consideró que era irracional, que no tenía sentido, un pueblo de 1.000 habitantes o de 2.000 habitantes, a pesar de que él había nacido en un pueblo muy pequeño, en una aldea, sobre Scornichesti, que fue la única a la que indultó. Pero para que no se dijese que, claro, había indultado a su propio pueblo, él dijo, no, es que a Scornichesti lo voy a convertir en ciudad. Entonces, Scornichesti, un pueblecito muy pequeño, la hizo arrasar, su propio pueblo, menos la casa en la que él había nacido, que todavía está, se puede visitar. Y hizo levantar Chaușovcas, bueno, Chaușovcas, en el caso de Rumanía, y a Scornichesti la llenó de industrias, industrias estatales alrededor, y le puso hasta un estadio de 30.000 localidades, con equipo de primera división, etc. De hecho, hoy, si buscáis Scornichesti, veréis que es una ciudad horrenda, pero que todo se lo debe a que Ceauchescu es una ciudad nueva, creada en los años 70, a raíz del proceso este de sistematización. Bien, entonces, cuando estaba en plena locura, en plena faena de cargársela, de cepillarse literalmente la Rumanía rural, en Budapest tuvo un terremoto. No es muy habitual los terremotos en Rumanía, pero como la placa, cosas del Oriente Medio y la Europea, pues pillan justo del Bósforo, pues debió pasar algo que totaló un terremoto bastante grande en el año 1977, en Bucarest. Que, bueno, destruyó, no la destruyó, la hacía ni muchísimo menos, pero sí causó algunos desperfectos, sobre todo en el centro, alguna iglesia se cayó, etc., algunas casas, por supuesto, todas las que se habían hecho en tiempo, como he visto, se miró abajo. O sea, las primeras. Y este dijo, ya está. Bucarest es una ciudad preciosa, ¿eh? Es decir, la idea que tenemos de ciudad fea es la que le puso este. Bucarest la llamaban la París del Danubio, era una ciudad de estas austrohúngaras, muy bonitas, majestuosas y demás, ¿no? Bueno, pues este, Pichau Chescu, que estaba realmente loco, pensó que era la oportunidad de reconstruir la ciudad. Entonces llamó a un equipo de 400 urbanistas y les encargó que 400, como un par de ellos hubiera bastado, 400, y les, bueno, necesitaría el Palacio de la República para reunirlos a todos, que quería rediseñar el centro de la ciudad, enteros, como si aquí, pues, coges 8 kilómetros cuadrados, 8 kilómetros cuadrados es una barbaridad. Es decir, para que os hagáis una idea, el principio de Moneca lo tiene 3 o 4. Es decir, es todo el centro de Madrid y un poco más. Que había que tirarlo todo totalmente desde abajo y encima había que hacer una gran avenida que se iba a llamar la avenida de la victoria del socialismo, en torno a la cual iban a hacer unos... Su idea era construir el... que Bucarés siguiese siendo el París del Danubio, pero del estilo socialista. Claro, no es el mismo estilo que el de Haussmann, que mal que bien, pues, es bonito, ¿no? Porque en esa avenida de la victoria del socialismo iban a vivir todos los funcionarios de alto nivel y todos los del partido. De hecho, si miráis en Google Maps lo que es Bucarés, veréis perfectamente esa avenida, que se lleva a terminar, y al final del todo un gran palacio, el edificio más grande del mundo. Quería que fuese más grande que el Pentágono, el edificio construido, ¿vale? Claro, el problema es que en esos 8 kilómetros cuadrados vivía la gente. O sea, había como 50.000 personas viviendo. Bueno, pues, la coge y las desahució, sin ningún problema. Las cauderas sacó a patadas y las puso a vivir en edificios altos a las afueras de la ciudad o directamente las mandó al campo. Tú en un país, en un régimen genuinamente comunista como el de Ceauchescu, no eres dueño de dónde vives, tú no eliges dónde vives, ¿no? Bien, aparte de la gente, que había, pues, estos 50.000 que hay, una cosa así, tenía, al ser la parte antigua de la ciudad, tenías monasterios ortodoxos, tenías un montón de iglesias, muchas de ellas de estilo bizantino, de tal. Bueno, pues, nada, la mayor parte se las cargó. Entonces, llegó a tal extremo que el gobierno de Alemania del Este, es decir, Erich Honecker se quejó. Dijo, bueno, en las reuniones estas del Comecon, dijo, ¿pero qué estás haciendo, desgraciado? Que te estás cargando la ciudad. Y esto, claro, nos da mal. No porque le preocupase Bucarés, que les daba igual, sino porque esto les creaba mala imagen dentro del grupo, del resto del mundo, claro, decían, ¿qué van a decir de nosotros? Claro, que nos estamos cargando una ciudad medieval y luego la gente, claro, ¿esto cómo lo van a defender los partidos comunistas de Occidente? A los que siempre se les está señalando con el dedo, que si los gulags, que si las colas y demás, ¿no? Entonces, dijo, muy bien, ya está. Y convirtió eso en propaganda. Salvó tres o cuatro iglesias, con unos, bueno, piedra a piedra, tampoco era nada del otro mundo, y lo vendió como sistemas de ingeniería rumanos, que nada más eran posibles en el comunismo. Hay fotos, esto se puede encontrar por internet, una de las que se veía, pues, hay unos obreros con unas grúas levantando una iglesia, vamos, cosas... La arquitectura del siglo, los años 70, estaba perfectamente desarrollada para levantar una iglesia, ¿no? Y esto lo vendían como, fijaos si estamos por la cultura, que estamos salvando esta iglesia, claro, salvándola de tu propia barbarie. Entonces, esas iglesias, claro, es lo único que queda en el centro de Bucalesas que se salvaron, pero solo porque hubo quejas formales, no se las hubiera cargado todas. Le dio tiempo a terminar prácticamente todo, e incluso a construir el Palacio de la República. El gran palacio este que estaba pensado, de hecho, es el edificio más grande de Bucalesa, creo que es el segundo del mundo ahora. Y después, poco después, esto creo que fue en el 86 o 87, y en el 89, afortunadamente, le metieron cuatro tiros a él y a su mujer. Habréis visto la escena de la asistida en YouTube, que los agarraron unos soldados y se los llevaron a una casa a las afueras de Bucarest y los hicieron a Chauchesco y a Arena Chauchesco, que era casi peor en la mujer que el marido, les hicieron un juicio a su marido y los ejecutaron allí mismo. Bien, los romanos, claro, contemplaron atónitos aquello y llamaron, a esto lo llamaron Ceaușima, como si hubiera caído una bomba en el centro de la ciudad y habían levantado una ciudad socialista encima. Bien, el caso de Ceaușima era, no ya es que haya que cambiar el hombre, ni que haya que cambiar la ciencia, porque no nos sirve, no, es que hay que cambiar hasta el propio medio, en el que, es decir, la ciudad hay que, lo que vivimos, los pueblos, hay que acabar con el pasado. Es una rebelión contra la historia, contra nosotros mismos, contra la historia. Es decir, la iglesia hay que quitarla en medio, es por eso. En Berlín, por ejemplo, tiraron el antiguo Palacio Real, de los Hohenzollern, para levantar el Palacio de la República, que lo han tirado otra vez, por cierto, que era una defesión, una cosa para meterse un tiro, vamos, una cosa de cristal, parecía como estos edificios de oficinas de los años 70, horrorosos, de cristal dorado, pues eso era el Palacio de la República, que lo han tirado por aluminosis, no porque le tuvieran ninguna manía. En este Palacio de Berlín, que estaba donde había estado el Palacio Real, a Honecker no se le ocurrió mejor idea que hacer una sala de bombillas. Hay fotos, hay un montón, además las fotos de antigua RDA están todas liberadas en Internet, porque el gobierno alemán decidió darle una licencia a Creative Commons, y creó una sala de bombillas que era el recibidor. Iban alemanes, pagaban a las excursiones de alemanes de toda la RDA para que llegasen allí y mirasen las bombillas. Imaginaos cómo debían de estar a oscuras en casa, para que cuando llegaban a una sala que estaba llena de bombillas miraban todos alucinados y se quedaban diciendo, bueno, esto es el socialismo, un sitio donde hay 500 bombillas y nos vemos y tal. Luego ese palacio, al final, hubo un movimiento en Berlín hace unos años, de los de siempre, que decían que no había que tirarlo, que era mejor dejarlo, que había que, hasta hubo una especie como de colectivo, que era salvemos el palacio y demás. Por suerte, lo tiraron y ahora hay un proyecto que es reconstruir el Palacio Real de los Hohenzollern, que ha organizado, pues hay una iliada bastante gorda, porque claro, los comunistas y demás de allí están diciendo, de hecho, la última vez que estuve en Berlín había un cartel que habían puesto que ponía, vale, ¿y cuándo viene el rey? Y muchos alemanes decían, esperemos que pronto. Porque los alemanes siempre han sido, son el único, la única república inducida. No existe país más monárquico que Alemania, pero son más monárquicos que nosotros. Pero les impusieron una república, literalmente, dos repúblicas ellas, primero la de Weimar y luego la actual. Entonces, esto del Ceaușima, que se dieron casos parecidos en prácticamente todas las ciudades del este, el caso de Ceaușescu lo llevó a los extremos más absolutos. Es un caso muy poco conocido fuera de Rumanía, pero el capítulo que en el libro desarrollo bastante. y no sabes si reírte o llorar. Es decir, como en la mayor parte de capítulos del libro, algunos son el caso, por ejemplo, de siempre que no tengan muchas víctimas mortales. Bueno, el caso del gran salto adelante de Mao, pues no te ríes nada, pues con 40 millones de personas. No digamos ya lo de los gemeles rojos en Camboya. Pol Pot se cargó literalmente al 25% de la población. Y además, de unas maneras espantosas, con un desorden y un caos absoluto. El capítulo de los gemeles rojos yo creo que es el más duro de todos por la inhumanidad. En Europa no se hicieron salvajadas como esas, aunque no siempre. En Rumanía, por ejemplo, llegó a haber unos campos de concentración tremendos. Hubo uno que se llama Pitesti, también tengo un capítulo dedicado a él, en el que era un infierno aquello. Era una reeducación a base de golpes. Unos presos tenían que pegar a los otros. Se volvían todos locos, claro. El caso de Pitesti hasta fueron los propios comunistas los que acabaron con ello, porque salían verdaderos monstruos, gente loca, que ya se mataba entre ellos, incluso cuando salía a la calle. En Bulgaria también hubo campos de concentración duros. En Alemania del Este, en Checoslovaquia no tanto, fueron más, también eran países más civilizados, más cultos, etcétera, porque el comunismo en Europa se apoderó de zonas muy centrales. En el caso de la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Alemania, que traían una cultura muy potente. Es decir, lo que hicieron con Praga, por ejemplo, una de las ciudades más cultas y más refinadas de Europa, tampoco podían hacer lo que estaban haciendo en Camboya. Aún así, hubo episodios gloriosos en todos los países. El caso de lo que más conocemos en Checoslovaquia fue la prima era de Praga y cómo se ahogó posteriormente o lo de Hungría con lo del año 56 y cómo lo mismo se ahogó, la represión que le sucedió y demás. Pero vamos, ya termino con esto del Hiroshima urbano, el Ceaushima, para que os hagáis una idea de cómo el comunismo no es, aparte de su aplicación que siempre es criminal, como he dicho antes, no es casual, van exactamente a lo que van. Es decir, un régimen comunista no actúa por actuar, sabe exactamente como un cirujano, tenemos que ir a por esto, por los niños para tal y a destruir la familia, no sé qué. Tenemos que ir a por, la ciencia no nos es propicia, pues nos inventamos una nueva, ya solo faltaba, que quedan resabios del pasado, pues nada, los resabios del pasado se acaba con ellos, de lo mismo metemos fuego en la iglesia y acabamos con imágenes que tienen ahí y las llevan sacando los vecinos, desde hace mil años que acabamos con una ciudad porque no nos interesa o porque nos parece que... ¿No pensáis que realmente ciertos comunistas no les gustaría, por ejemplo, arrasar la plaza de toros de las ventas en el caso de poder hacerlo? Pues que estoy 100% convencido que lo harían sin ningún problema. De hecho, las iglesias, que es donde se la tienen tomada en España especialmente, hace no mucho han puesto una bomba en la almudena y en el pilar otra y tal, pero un petardo, ¿no? Un petardo, cuatro mataos, pero si esos cuatro mataos tuviesen poder, probablemente lo arrasaban. Decían, ¿qué es eso de que el pilar de Zaragoza? Vamos aquí a borrar esto, hagamos aquí un tal, porque hay que borrar el pasado. Entonces, bueno, ya con esto termino y estoy dispuesto a lo que me preguntéis. ¿Has hablado de que el comunismo lo que inicia su proceso es con la administración, con los niños? Y eso, comparado con los nacionalistas y los nacionales, los nacionales, son morales. Bueno, necesito el micrófono. No, para el público. Ah, para el público. A ver, el nacionalismo es una, es una, es también otro error intelectual bastante serio. Es distinto al comunismo, pero es un tipo de colectivismo muy nocivo. Yo creo que es más dañino todavía que el comunismo. Es decir, de hecho, si la Alemania nazi fue tan tremendamente, explotó tan rápido y cometió tantos crímenes en tan poco tiempo, fue porque mezclaba ambas cosas. Meclaba nacionalismo y socialismo. Un nacionalismo muy acusado, el de los alemanes de la época, racista, etcétera, y eso sumado al socialismo. No un socialismo a la soviética exactamente, pero bueno, un sistema básicamente socialista, una preponderancia estatal absoluta y demás. Claro, sí, en esto es lo mismo, claro, los nacionalistas tratan de, sobre todo los nacionalistas que tienen que inventarse un país. Eso es más todavía. Los que ya lo tienen, pues no. Lo dices por los catalanes o algo así. No, por la inversión lingüística que, al fin y al cabo, es la intoxicación, la intoxicación. Yo, vamos, es que sería cambiar radicalmente debate, ¿vale? Sería hablar de otra cosa. Yo, personalmente, esto de la inversión lingüística tan mala me parece en un idioma como en otro. Es decir, yo creo que deben ser los padres los que dijeron en qué lengua se quiere educar a su hijo. ¿Vale? A mí los que dicen es que hay una inversión lingüística en catalán y hay que invertir eso. ¿Para qué? Para hacer una inversión lingüística en castellano y que entonces tengas a otra parte de la población en desacuerdo. Es tan fácil como la idea, no sé, yo creo que es la idea de cualquier liberal, es arrebatar al Estado esas competencias, no tiene por qué tenerlas. El mercado se basta y se sobra y, por supuesto, la familia, ¿no? A nadie le interesa más que a mí que mis hijos estén bien educados y que prosperen en la vida, creo yo, vamos, el que, por supuesto, mucho más que un funcionario. Entonces, eso de la inmersión, pues sí, está mal, pero es que está mal la educación estatal en general y no solo la inversión. El del monumento a Stalin, esto es divertidísimo, esto es en Praga. Hice una de estas sobre las Stalin, sobre las... Hice un artículo sobre uno de los... Un capítulo solo de la cantidad de los salingrados que había por todo el mundo. Esto era en Praga, construyen el mayor monumento a Stalin del mundo, por supuesto, se cargan al que lo creó, al que lo diseñó y tal, porque, claro, es una obra del pueblo comunista checorlobaco, no es una obra de un hombre y después, claro, tiene la mala suerte que después de hacerlo, levantarlo en la ciudad y tal, se muere Stalin. Y claro, dice, joder, ¿qué hacemos con esto? Y tienen que hacer toda una historia para volarlo sin cargarse la ciudad porque para quitarlo ponían en río toda la ciudad para poder volarlo del tamaño que tenía. Pero bueno, al margen de esto, que el próximo estudiálo y cuéntalo y tal, el próximo capítulo del libro que está muy bien, yo lo he leído y es excelente, tú dices, cuando hablabas de un modo de llegar, yo era un elemento fundamental en el comunismo que es la mentira, tú decías, mete urnas, Allende, pero Allende no llegó como comunista, Allende no llegó como comunista, se apoyó en los comunistas, seleccionó a todos, claro, justo por las armas, Castro, de hecho, el partido comunista se llamaba comunista y él negaba que fuera comunista, entonces al final la mentira también es un elemento fundamental y también con una diferencia del fascismo, el fascismo, el nacismo del fascismo no se les puede acusar de mentir, son ideologías que dicen las burradas que tienen previstas, Hitler lo decía bien, claro, que quería, quiero expandir el rey, el espacio vital, cargarme los judíos, en fin, el comunismo siempre vende, oye, utiliza libertad, utiliza palabras, en fin, creo que es, el uso de la mentira que os sería interesante que hablas un poco sobre ello, como es una herramienta fundamental del comunismo. Es una de las columnas vertebrales, es decir, básicamente, todo es mentira, todo lo que te viene, es más, no es que tenga ya 100 millones de muertos a sus espaldas, es que el comunismo es sinónimo de miseria, no ha habido un solo país comunista próspero, no hay más, y no hay que darle más vueltas, y eso que llegaron a atrapar países realmente con tradiciones industriales, con los que he dicho antes del centro de Europa, es decir, convertir a la República Checa a Bohemia en un lugar pobre, hay que hacerlo realmente mal, no es que dices, no, es que, a ver, Angola, no, no, estoy hablando de países que eran que ya eran muy ricos antes de ser comunistas, en el caso de Alemania, la parte de Alemania que les quedó, que no era para nada pobre, aunque ellos dijeron que nos tocó la peor parte de Alemania, de eso nada, Leipzig, Dresde, el propio Berlín, no era nada pobre, ahora es más pobre que la del oeste, pero claro, después de 40 años de comunismo, lo de la mentira es fundamental, nadie te puede decir, no, es que te voy a rogar, no, porque entonces no le votas o no le apoyas, si Fidel Castro hubiera, desde Sierra Maestra, cuando él hablaba con la prensa americana y demás, y se estaba desmarcando del comunismo y se lo preguntaban una y otra vez, no, no, yo no soy comunista, no, no, para nada, tal, sabía que si lo decía Hugo Chávez, hay una entrevista, anda por YouTube, de las elecciones de 1998, en la que le ves vestido de traje con los cuellos blancos, tal, perfecto, no, yo estoy a favor de los empresarios y yo lo que quiero es tal, de un moderado que lo comparas con el Chávez, no de 10 años después, sino de 3 años más tarde, dirán dos personas distintas, dice que es una dictadura, no es una dictadura, y Chávez, dice que es una dictadura, sí, claro, el engaño es fundamental, es que si no engañas, no, creo que en esto, lo más se dice mucho, lo del, la mentira es un arma revolucionaria, ¿vale? es que es un arma revolucionaria, si no metes la trola, es que la gente no te va a comprar un paquete de medidas semejantes, tú te vas a decir, mira, me vas a dar tu casa, me vas a trabajar para mí, ¿vale? en lo que yo te diga, vas a cobrar lo que yo te diga en la moneda que yo te quiera pagar, no vas a poder abandonar el país, ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos, ni ninguno, probablemente te tengo que estudiar lo que yo te diga en función de tus capacidades, si naces fuerte y tal, serás atleta y tal, y si eres listo, pues, pues se te dan bien las matemáticas, te mandaremos a trabajar a la agencia espacial, y si no, porque, ¿quién va a querer eso? Si te lo dicen así, abiertamente, ¿quién lo va a querer? ¿Quién votaría por ello? ¿Quién apoyaría una revolución de esas características? Es lógico, la mentira es que si no, no hay otra, ningún comunista puede ir con la verdad por delante. Habéis hablado de monumentos en países muy lejanos para los comunistas, pero en Galicia hay un ayuntamiento que tiene un monumento a Che Guevara, ¿qué te parece? En Galicia hay un busto y tal. Bueno, tú mismo has dicho que hay muchos comunistas en las redes sociales, en internet, y en Twitter, por ejemplo, han muchas veces de ese debate con ellos, aunque no sirve para nada, pero bueno. Y entonces, a veces te intentan legitimar el inicio de la revolución cubana porque Cuba se trabajó directora de Batista. Y has visto las imágenes del Padrino 2, como que los mafiosos aprovechan de Cuba, etcétera, etcétera. ¿Tú qué le responderías si te dicen eso? Lo de, yo le respondería con datos. De hecho, cuando alguna vez he debatido sobre esto de Cuba, respondo con datos. Efectivamente, el régimen de Fulgencio Batista era una dictadura, pero una dictadura que tenía ciertas ventajas con respecto a la que vino después. La primera es que te podías ir del país. Y eso parece una tontería, eso se llama votar con los pies, ¿no? Yo, si no me gusta, me voy. Bien, desde que está Castro no te puedes ir. Son para 51, 59, es que son 54 años, que no puedes salir de la isla. A placer, a voluntad. Puedes coger, me voy del país, igual que te puedes ir de España. En la Cuba de Batista te podías ir. Pero la gente no solo no se iba, sino que venía. Es decir, el saldo migratorio en la Cuba del año 1959 era positivo para Cuba. Había, esto lo contaba un día Carlos Alberto, Carlos Alberto Montaner, que en la embajada de Italia había no sé cuántas solicitudes de entrada en el país de italianos, año 59, que en Italia ya se había producido el milagro italiano. Y españoles seguían emigrando allí a Punta Pala todavía en los años 50. Muchísimos, España era un país mucho más pobre. En Cuba, por ejemplo, fue el lugar donde primero hubo televisión en color de la América hispana. En Cuba, bueno, siendo ya colonia española, era el lugar más rico de España. El primer ferrocarril en España fue en Cuba, no fue en España. En la España peninsular, digamos, pues la Vanagüines, que es en 1837, creo. Y el primer ferrocarril en la España peninsular es el Barcelona-Mataró en 1848. De hecho, el que construyó el Barcelona-Mataró fue un catalán, tipo de Mataró, un industrial de allí, que él había estado presente en la inauguración de la Vanagüines y dijo, jo, estos cubanos están la mar de desarrollados. Yo me voy a llevar y esto lo voy a poner allí en Mataró, ¿no? El primer ferrocarril en Cuba con el Ila. Sí. ¿Cuál era el ejército? El que en la Vanagüines no era azucarero, básicamente. No, el primer ferrocarril que se tendió en España fue en Cuba, pero fue con un clínio militar, en ese lugar. No, no, no. El primer ferrocarril en Cuba, ching, fue la Vanagüines que era azucarero. Era para mover azucar. Era un ferrocarril de ingenios que además también montaba gente. La guerra de Cuba no había ni empezado en 1837. Vamos, la guerra de Cuba empieza, la guerra como tal, empieza en 1868, 30 años después. No hacía falta, así apenas había militares en Cuba. La muy leal, la isla de Cuba, ¿no? No era necesario. 1837, de hecho, estaban encantados los españoles allí. No, mira, fue un ferrocarril azucarero que también llevaba gente. Vamos, que te indicaba de la cantidad de capital disponible que había en Cuba y que era mucho mayor que el que había en la península, ¿no? El hombre este que hizo el Marcelo Matarosa las vio negras para conseguir capital. Al final tuvo que traer capital francés, inglés, etcétera. Vamos, que Cuba en el siglo XX era un país, sobre todo en los años 40, 50, era un país muy rico. Mucho más rico que cualquiera de los países del entorno suyo, del Caribe y de Sudamérica y demás. Tan rico que emigraba gente allí. Si con eso no te hace falta medir mucho más. La deseabilidad de un país te la mide la balanza migratoria. Cuando la gente se va, ¿la gente qué hace? ¿Se va o viene? Tú antes quieres saber qué tal va un país. Mira cuántos emigrantes entras y cuántos salen. No hace falta que mires más ni el pay, ni leches. ¿Cuánta gente se va y cuánta gente entra? Y eso es el mejor índice de deseabilidad de un lugar. ¿Cuánta gente se va a vivir a Corea del Norte? Que yo sepa es cero. ¿Vale? Hay un montón de... Hay un montón... Estoy en Madrid... Perdón, en Barcelona. Estoy en aquí. Hay un... Que yo sepa es cero. ¿Vale? ¿Cuánta gente intenta salir? Pero no sabemos, pero estoy seguro que muchísima que está intentando salir. Y el que puede, sale. ¿Vale? ¿Cuánta gente intenta salir de Cuba? Pues yo creo que miles de personas. La cantidad de gente apuntada que hay en las embajadas, en los consulados, hasta que les dan el pasaporte, etcétera. ¿Cuántos quieren ir para allá? Pues yo voy gritando a Willy Toledo. Es que no se me ocurre ninguno más. Que se quiere ir a vivir allí y trabajar allí como un cubano. El que... Carlos Tena estuvo también allí, pero se volvió. Este estuvo allí unos años, y no sé qué, y se volvió. Este vuelve ya, claro. El que no ha visto eso. Es decir, ¿cuánta gente quería vivir en Alemania del Este y cuánta en Alemania del Oeste? No sé si habéis visto Goodbye Lenin, esta película, que es que es una película bastante buena, ¿no? que le hacen a la madre que está enferma, muriéndose, le hacen unos vídeos de mentira, y le dicen, claro, como la mujer ha salido y ha visto coches occidentales, decide el amigo, el amigo del hijo, montarle un vídeo, una pieza, informativos, que aparecen en los BMWs y le ponen el off diciendo, no, pues ha habido una avalancha de occidentales en Berlín, porque están hartos de la competencia y del no sé qué, para que la mujer, ah, vale, claro, ahora entiendo porque yo había visto unos de Bupertal ahí en el, sí, o lo de la Coca-Cola y tal, ¿no? No, que ha habido un acuerdo que hemos tenido con el, siempre es así, y no hace falta, yo creo que es el argumento definitivo, no hace falta enmierdarse más, cuánta gente quiere salir y cuánta gente entra, punto, no hay más. En el caso de Cuba te van a venir con lo del bloqueo, no existe tal bloqueo, es decir, en Cuba no hay, no está la Armada Yankee allí bloqueando la cosa, no es, no, no, hay un embargo que afecta solo a los Estados Unidos, Cuba puede comerciar con el resto del mundo, de hecho comercia con España, aquí yo he comprado tabaco cubano, legalmente, por no hablar de que es el bloqueo, entre comillas, más ineficiente de la historia de los bloqueos, porque La Habana está inundada de dólares, yo no sé cómo, pero está lleno, aquello está, y hay productos americanos por todos los lados, pero bueno, con cualquier lado pueden comerciar, menos con Estados Unidos, eso no sirve de excusa, pero bueno, puedes coger Corea del Norte, Corea del Norte no tiene ningún bloqueo, o sea, aquello es una miseria, el caso de Venezuela actualmente, que no tienen ni papel del váter, que la cosa está clara y los venezolanos en cuanto pueden se van del país, de hecho, aquí alguien quiere ir a vivir a Caracas, con trabajo, no estoy, trabajo, trabajo en Caracas, mañana, para incorporarse mañana, nadie, eso no me interesa, o alguien pondría una empresa en Venezuela, nada, una cosa sencilla, un kiosco pipas, no estoy hablando de, no, porque me lo van a quitar al quinto día, entonces, ¿para qué lo voy a abrir? Es así, yo, en serio, cuando debato más que con cierto tipo de gente, no merece la pena debatir, porque es que hablas con, hablas con believers, y hablas con, con kiosco, hablas con un, es como si tú, es como si tú, al, al, ¿qué te digo yo? al, al, a un testigo de Jehová le quieres convencer de que Dios no existe, es que puedes pasarte años que no le vas a convencer, le puedes sacar lo que quieras, todo, la paradoja de Russell, no sé qué, no sé qué, da igual, no le vas a convencer, pues con esto, en este caso es lo mismo. ¿Qué pasa con China? Eso sí, se deja a un lado. ¿Cómo con China? ¿Qué pasa? ¿Comunista? Sí, claro, China es un régimen comunista, lo que pasa es que es un régimen comunista que ha decidido, cuyos líderes han decidido no cambiar el mundo, lo intentaron ya, y además, ¿de qué manera? Pero a partir de los, a finales de los 70, y sobre todo ya en los 90, decidieron que, bueno, que mientras ellos estén en el poder, el resto de la gente puede irse del país, puede emprender, montarse una fábrica, una tienda, etcétera, un país tremendamente corrupto, por otro lado, y, y bastante despótico. En China, básicamente, es que si tú no te metes en política, puedes hacer, cualquier cosa, puedes hacerte millonario, siempre y cuando no digas que el partido comunista, los del partido huesta son una panda cabrones, pero puedes hacer cualquier cosa. En ese aspecto, se parece, salvando las distancias, que son muchísimas, a la España de Franco, pero una dictadura peculiar, donde, bueno, tú podías prosperar en la vida, siempre y cuando no te metieses con el movimiento nacional, o no, por supuesto, no te metieses con Franco, pero del país te podías ir, podías montar un negocio, y lo que fuese. Es que el problema de los países comunistas, lo que fue China, antes de las grandes reformas, es que era una cárcel en sentido estricto, o ya al menos no lo es, no puedes votar, ni nada de esto, pero no puedes vivir normalmente. De hecho, por cierto, a China la gente va, no se va. Fernando, yo creo que está muy bien que haya conferencias como esta, en las que se explique lo que ha sido el comunismo, pues, para que no se olvide. Pero esto, de alguna manera, alguien tan clarividente como era Hayek, pues ya lo decía, en 1960, en su libro, La constitución de la libertad, decía, bueno, criticar el comunismo es casi perder el tiempo, dice, porque ahora mismo es evidente, lo decía en 1960, a él le parecía evidente que el comunismo es un fracaso y que la mayor parte de la gente en el mundo occidental lo rechaza. Dice, con lo que nos tenemos que enfrentar realmente es, con otra forma, mucho más vaporosa de socialismo, él hablaba de socialismo real que realmente era el comunismo, dice, con otra forma más vaporosa de socialismo y más difícil de atacar que es la socialdemocracia. democracia. Entonces, a mí estas conferencias me gustan y lo digo de verdad, pero yo echaría de menos que hubiera otra parte de la conferencia o una segunda conferencia en la que se dijera, y en esto nos parecemos nosotros tanto tantísimo tantísimo a lo que es el espíritu totalitario que hay en un régimen comunista. Estoy pensando, por ejemplo, en la educación y no solamente por lo que la izquierda defiende, sino también por lo que la derecha defiende. Sí, claro. Es que en la educación no hay ningún partido, creo yo, en España que tenga más de 20.000 votantes que no sea totalitario. Es decir, incluso el partido popular de Madrid, que es al que algunos vemos como el último reducto, pues la propia Esperanza Aguirre, por ejemplo, hace poco decía, o hará un año, decía que ella estaba dispuesta y le parecía muy bien dar las competencias de educación al gobierno central para que estemos todavía en un régimen aún más totalitario y sean más unificados aún los planes de enseñanza. Porque unos defienden que haya más iniciativa privada y otros menos, pero siempre bajo unos únicos planes de enseñanza que adoctrinan a nuestros hijos. Lo que pasa es que eso va más allá porque una cosa es el comunismo y otra cosa es la estatolatría, que eso lo decía Mises, palabra cojonuda suya. Estatólatras, estatólatras somos todos, bueno, quitando los que estamos aquí y diez más, la gente es básicamente estatólatra. Es decir, tiene al Estado endiosado, fuera, y no hay más, el Estado es el gran proveedor, eso es lo que decía Bastián, es la gran falacia mediante la cual todo el mundo cree de ver a costa de todo el mundo cuando es el Estado en el que se sirve de todos, ¿no? Bien, vivimos en un mundo tremendamente estatólatra, no hay más que abrir el periódico por la mañana y yo trabajo en un periódico y sé lo que llevamos, ¿vale? Que es fulanito dice y fulanito es un político y el gobierno va a hacer y la oposición dice y el ministerio de tal va a dar una línea de ayudas de no sé qué, es Estado, Estado, Estado y más Estado. Los primeros fabricantes de noticias en España son los políticos y sus secuaces. Un día sin por eso dicen ¿qué pasa en agosto que no lleváis noticias? No, no llevamos porque están todos en la playa. Entonces, por eso pasa que van los periódicos así de finitos y las culebras de verano te tienes que agarrar a lo que sea porque los periodistas básicamente informan de lo que hace el Estado y los que le rodean. Pero bueno, la estatolatría es un consenso en todos, incluida Esperanza y Ré, incluida que forma parte de eso, incluidos todos, te diría hasta que una parte considerable de los liberales siguen teniendo al Estado como de los liberales centralistas que son desgraciadamente mayoría. Sí, bueno, el liberalismo es diverso, aunque eso sería para otra conferencia, ¿no? Pero el liberalismo es diverso, no es, vamos, aquí, y aparte, no tan diverso como que individual. Es decir, cada uno somos y tenemos, lo somos a nuestra manera. Esto no es una secta a diferencia de los comunistas, ¿vale? Las tienen mil apreciaciones, es tan liberales Milton Friedman como Ludwig von Bises, ¿eh? Yo no soy de los que dicen no, este tío no es y es un socialista, así que y Adam Smith también fue, bueno, es uno de los padres fundadores, ¿no? y pues hay liberales que te dicen que sí, que el Estado necesita ciertas atribuciones, ¿no? La justicia o el ejército o tal o la policía, los grandes debates hoy dentro de la doctrina liberal están ahí y está bien que existan, ¿no? Afortunadamente, insisto, el liberalismo no es una secta y nunca lo fue. Hola. ¿Qué pasa, Magdalena? Muchas gracias por tu charla. A ver, yo quería pedirte tu opinión, a ver qué te parece, seguro que tú estás de acuerdo conmigo. A ver, como liberal, tú no estás de acuerdo en prohibir, o sea, puede existir multitud de partidos, ¿verdad? Con ideologías, mientras sean ideologías que no se lleven a la práctica. Hace poco me comentaba un compañero, a ver, no lo he leído en la prensa, me lo han comentado, que le preguntaron a un socialista que, bueno, qué le parecía si ahora mismo naciera en España en un partido nazi de repente, pues sí, lo hay, bueno, pues si eso, si lo habría que prohibir. Entonces él dijo que sí, que naturalmente que sí. Y la segunda pregunta dice, bueno, ¿y qué le parece a usted prohibir el partido comunista? Y dijo, no, no, eso no. ¿Tú no piensas que, bueno, aparte que el comunismo, bueno, digamos que el partido comunista ha sido un poco diferente, ¿no? en España, no se puede hablar de todos los partidos, digo, la trayectoria, y no crees que falta mucha, lo que ha dicho, mucha historia, que la gente no sabe realmente historia... ¿Del partido comunista de España? Sí, porque si realmente fueran consecuentes y coherentes, no se mantendría. que no tiene por qué, la gente no tiene que estar politizada, que eso es un error. Yo no quiero que la gente sepa de la historia del partido comunista de España, que no, porque eso es para los que nos gustan estas chorradas, pero la gente lo que tiene que tener es la sensación de que eso es malo. Ya está. Simplemente. Algo que te lo dice cualquier señor de pueblo sin apenas formación, te dice, esto es malo. Esto es malo porque estos tíos vienen a robarme. Después de robarme me van a esclavizar. El poder que tiene el partido, bueno, los sindicatos, la gente que, digamos que, lleva, pues eso, una identificación de izquierda, en fin, de, bueno, si fuera un poco más coherente y si fuera más historia, ¿no crees tú que...? Es que tampoco quiero adocinar a la gente. La gente es libre, efectivamente. Me gusta contar cosas y cuento estas cosas porque además, bueno, mi estilo, mi manera de escribir y que es muy parecida a hablar. Es que, por ejemplo, en otros países el partido comunista también está prohibido. Si lo que quieres preguntar es si hay que ilegalizar el partido comunista, no. No se debe ilegalizar ningún partido. Ya, tú como liberal volvemos a lo primero. Totalmente de acuerdo. Las ideas no delinquen. Totalmente de acuerdo. Si tú mañana quieres hacer un partido que dice, este partido solo va a ser para hombres de raza blanca, rubios, de ojos claros y que midan más de un 80. No se me ocurre el partido más tonto. Madrid, en España tendría muy poquitos militantes. Hay que decirlo. Pero no se me ocurre el partido más tonto. Hay que prohibirlo. Yo quería saber tu opinión en concreto del partido comunista de España. Del PC. Joder, es que el PC comunista ha pasado casi 100 años. El PC va a hacer el partido en 1920 se fundó hace ahora 100 años. El PC fue un partido estalinista. Al 100% hay una historia buenísima de Gregorio Morán que todavía se puede encontrar. Miserie y grandeza del partido comunista de España que es muy bueno. Es la mejor que se ha hecho. Y fue un partido tremenda ante estalinista. Un partido que fue uno de los no te voy a decir los responsables de la guerra pero sí los que más hicieron porque hubiese una guerra civil en España. Tenemos a la pasionaria es un ejemplo jurándose a los diputados en las cortes. Que después durante la guerra civil se demostró como el primer y el más fiel peón de Moscú de cuantos Moscú tuvo en toda Europa. El italiano, el francés y el español. Bueno, Lister, el general Lister, bueno, entre comillas. La quinta columna, etcétera, los sucesos de Barcelona que después en el franquismo se convirtió en un partidillo secta exiliado y después reapareció ya en los años 70 como un partido socialdemócrata. Versión hard, pero socialdemócrata que es lo que soy. ¿Qué pensáis? ¿La Garzón es un comunista friundo? Ninguno, ni Cayo Lara, ni nada. Lo poco que hay que quedar del Partido Comunista un poco radical es Gordillo y la banda esta del sindicato de trabajadores del campo. El resto, los comunistas genuinos ya se han ido de allí, de ese partido. En España hay un caleidoscopio inmenso de partidillos de extrema izquierda, de corriente roja, no sé, se me ocurren algunos partidos comunistas a los pueblos de España. También ha sucedido otro factor en España y es que la izquierda decidió combatir la misma idea del país porque la consideraba que era mala, que había que apostar por los regionalismos y por los nacionalismos periféricos. Por eso, el PC perdió, en cierto modo, su razón de ser. la izquierda está muy regionalizada, es muy aldeana, o nos viene muy bien, insisto, que sigan así. Lo que nos faltaba en España es que la izquierda se hiciese patriotera, entonces estamos muertos. Lo que nos salva es que los comunistas en España son todos que si les da por la nación gallega y el no sé qué, el no sé cuántos y la cosa esa de los vascos, ¿os imagináis de verdad todos esos agarrados a la bandera de España tal tipo Chávez? Eso sería para morirse, vamos, bueno, porque eso es gobierno, básicamente, ganarían las elecciones, hoy es imposible, hoy es imposible que no se pierdan. De hecho, hay algunos comunistas, el caso de Jorge Restringe, que me lo conozco, Jorge Restringe se define a sí mismo como nacional bolchevique, ¿no? Y él dice que el gran error del partido o de los comunistas en España sería llegar a la nación y que eso les ha ocasionado ser minoritarios, ¿no? O nos ha de jugar en partidos nacionales, en Italia, en el país, en una recta marra, en el país, 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 y en el país, poco más te puedo decir, para eso, para una historia especial ya falta una conferencia entera. Otra pregunta y ya termino, ¿tienes muchísimos libros como historiador? ¿Cuál? Porque tienes un montón en, vamos, ¿qué libro nos recomendarías para empezar? Enciclopedia Perroflauta, por favor. Porque en la Enciclopedia Perroflauta, a diferencia de este, o de las batallas o de la, de 20, 30 siglos o nada, procuro hacer reír a la gente y tú sabes que quien me hace reír a un hombre merece el paraíso. ¿Vale? Entonces, en este caso, bueno, pues a la gente que se forme o que se entretenga un rato leyendo todo esto, ¿no? Y trato de convencerla, pero con la Enciclopedia Perroflauta trato que la gente se ría y en lo consigo a veces, ¿eh? Así que esa es la obra, esa es la obra cumbre. En el armazón la tienes. Sí, una cosa. Sin remontarnos al pasado, pues estuve hace unos meses ahí en el pueblo de Rivas, en un chalé en clave burguesa allí cenando, ¿no? Éramos unas 15 personas y para mi sorpresa, la mayor parte de los que estaban allí conmigo cenando, pues justificaban el régimen de Castro, estaban a favor de ello, estaban a favor de la antigua Unión Soviética y, claro, yo me quedé perplejo, ¿no?, de la escena aquella, ¿no?, en la España actual, ¿no? Bueno, Bertolt Brecht vivía en Berlín Este y tenía pasaporte austriaco. Sí. ¿Vale? Y nunca se hizo pasaporte de Alemania del Este, eso es muy normal, ¿eh? Entonces yo les dije que si estaban tan mal aquí en un país capitalista, ¿no?, pues que se fueran allí a vivir a Cuba, ¿no? Despropuse eso, ¿no? A todos, yo solo, ¿eh?, hablando, ¿no? Entonces, y, bueno, me dijeron, llegó uno, dice, así que va de alternativo, ¿no? Dice, no, me lo estoy planteando, ¿sabes? Es así. Entonces, así, un pequeño comentario a título de anécdota. Creo que se lo va a plantear durante muchos años, porque... Hombre, los regímenes comunistas a los intelectuales conocidos en Occidente siempre los trataron bien. El caso de Brecht, Brecht era alemán, pero después de la guerra se hizo austriaco, y se empeñó en ser austriaco, tenía su dinero en Austria, en Viena, pero él tenía, trabajaba por el gobierno de la RDA y tenía un piso allí, tenía un teatro que le puso a Ulbricht, que era el presidente antes de Honecker, y él siempre defendió el comunismo, pero defendió el comunismo teniendo un pie en Occidente. Así es muy fácil, claro, tú puedes defender cualquier cosa si no la padeces. No, pero claro, si todos estos son señoritos que no lo padecen. Eso te lo dicen a veces gente del Este. En Alemania del Oeste, en la RFA, había gente como Gunter Grass que defendían a la RDA, claro, hasta que salieron los primeros socios y dijeron, pero usted es un desgraciado, claro, usted es un desgraciado, no sabe lo que hay al otro lado del muro, sí, sí, porque yo he ido a unos viajes, a unos viajes en los que le daban de comer estupendamente y tal y cual, Martín Amis tiene un libro buenísimo que se llama Cobaltemible. Martín Amis, bueno, su padre fue también escritor, uno de los, los intelectuales británicos de los años 40 eran todos comunistas, eran señoritos que vivían en mansiones, en manors de estas a las afueras de Londres o de Oxford, profesores de universidades prestigiosas eran todos comunistas y Amis no era una excepción. Entonces cuenta Martín Amis que, bueno, el libro este debe tener 10 o 12 años, que lo había vivido de niño, de los años 50, a 60, como todos los amigos de su padre eran comunistas, pero eran señoritos ingleses de club, pero todos eran comunistas, el propio Martín Amis se crió en ese ambiente y eran todos señoritos, bien, vale, hasta que, bueno, empezó a entrenarse y mucho antes de eso, en tiempos de Stalin, invitaban a los, invitaban a los intelectuales occidentales para que se diesen unos paseos por la Unión Soviética y los llevaban en pleno Holodomor que fue el holocausto ucraniano que murieron 5 millones de personas de hambre, las mataron de hambre, el que hubo incluso episodios de canibalismo que se comían a los niños y se vendían niños y cosas por el estilo, cosas horrendas, en el libro hay un capítulo sobre esto. Había trenes que circulaban por Ucrania cargados con, cargados con intelectuales, con escritores, con músicos, con directores de cine occidentales, pues había todas las nacionalidades que veían, pues claro, cadenas de hambrientos por los caminos y preguntaban al guía, oye, pero ¿y esto es de ahí? No, bueno, eso es una cosa de... Sí, gente ya sabe, es antirevolucionario, pero bueno, es una cosa inevitable y los otros se quedaban a gusto. Bueno, vale, sí, claro, si construir el paraíso requiere que mueran unos pocos, cualquiera de estos está dispuesto. Aparte, luego hay otra cosa, esos de Rivas, Bacia, Madrid, probablemente piensen que el comunismo es lo que tienen ellos. No, 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 para nada, es decir, es como si piensas que el comunismo es Marinaleda, Marinaleda vive y existe porque vive enchufada a los presupuestos de un país rico que produce la riqueza por otro lado. Yo vi el presupuesto de Marinaleda hace unos años, desde hace dos años, y el 80% son transferencias. Casi cualquiera construye el comunismo. Si te lo están pagando, sin problemas. Vamos, el caso de Rivas Bacia Madrid no es una cosa tan exagerada como la de Marinaleda, pero bueno, pues en lugar de clase media, de cooperativas sindicales y demás. Claro, piensan que el comunismo es eso, no lo es eso. ¿Algo más? A José. No, a ver, como va a ser el tema de China, como va a ser una de las... ¿Sabes que se están haciendo ahora las reuniones de Free Cities de estas? Sí. Está yendo Gabriel, de Batania, no sé qué, entonces en la última... Bueno, para que no sepa Free City básicamente es hacer una ciudad al margen del Estado. ¿No? La ciudad en la que tú te das un derecho común... un fuero. ¿Sí? Un fuero. Exactamente, a transempresarios, etcétera. Y entonces, pues a una reunión de Free Cities aparecieron una comitiva de Cuba. ¿De Cuba? No, y entonces, claro, Gabriel dijo, joder, habló con ellos y dice, no, no, es que a nosotros esto nos interesa mucho porque los chinos han sido unos chinos muy inteligentes. Han creado zonas de, bueno, zonas especiales, lo que llaman zonas especiales, Guangdong, Shenzhen, etcétera, donde se genera mucha riqueza y luego se enchufan a eso y pueden mantener, pues, toda una estructura de party, todos los funcionarios, etcétera. Con lo que, ese es un poco el, que es un poco lo que conseguí yo, es un poco a lo que se va, es decir, si tú devastas y no permites crear riqueza, pero ellos, no, no se forman. Entonces ya digo que se lo estaban planteando, y que el Partido Comunista de Cuba, el Partido Comunista de China es un poco eso, es decir, tú ves dos, en China hay un sector privado que produce mucho, básicamente con inversión extranjera, que se le deja producir y despedir de un día para otro, luego todo ese dinero se gestiona por un sistema bancario que infla de dinero a todas las empresas públicas que pierden dinero a los partidos. Claro, de ahí que el sistema chino tampoco sea configurado como tal, sea muy sostenible en el futuro, es decir, en China tienen que suceder muchas cosas, que si las supiese yo no estaría aquí, estaría tratando de hacerme rico por ahí, aconsejando a algún millonario, pero que China no se va a quedar como está, eso parece, es una cosa que todo el mundo, es un país demasiado grande, demasiado poblado, tremendamente envejecido, es decir, los chinos, una medida comunista, por cierto, que era la que prohibía tener más de un hijo, pues les va a terminar pasando factura y les va a terminar pasando factura en una generación y es que va a ser un país con mucha gente mayor y una pirámide de población invertida, muy poca gente joven que a fin de cuentas es la que genera riqueza, la que trabaja y demás, pero en China yo creo que los próximos 20 años van a pasar un montón de cosas, también llega un momento en que los chinos se arten de tener al chulangano del partido comunista, tal, querrán una democracia más o menos normal donde puedan elegir a sus representantes y demás, ¿no? Tener libertad de prensa, poder opinar, poder tener cenas con los amigos y decir que ellos creen en otra cosa, ¿no? Que ahora no pueden. Hola, bueno, yo como, igual que tú intento ser un poco perroflautólogo porque trabajo sobre el terreno en Somos Aguas bastantes veces. ¿Y en políticas? Sí, hago relaciones internacionales allí en, además en el centro, en políticas y conozco bien el terreno y las asociaciones y demás y el otro día como te sigo en Twitter porque además eres perroflautólogo, la máxima autoridad. ¿Primera autoridad nacional? Decías que los chicos del 15M han dejado de ser gente del 15M y han evolucionado al comunismo y yo mis informes... Esa es mi observación empírica del terreno. Poco a poco van a abandonar. Quería preguntarte de por qué pensabas eso porque yo sobre el terreno veo que no van tanto hacia el comunismo pues de Nicolás Chauquescu, de Honecker, de más pro-soviético y han evolucionado digamos a un garzonismo de Alberto, me refiero. O sea, a un... ¿Qué dices? A garzonismo. A garzonismo. Pues eso, a una nacionalización de los sectores estratégicos y ese tipo de cosas. A ver, lo que yo he visto en el... Esa raíz de las últimas manifestaciones que bueno, yo voy, las veo y tal y me gusta más, me gusta ver cómo evoluciona esta gente. El 15M lo seguí bastante, también in situ. Lo que ya se va abandonando es la tontería aquella perroflautica del no nos representan, de las manitas y tal y cual y se va reenfocando ya a una idea más comunista, más propiamente comunista, que si es comunismo agarzoniano, hombre, vamos a ver, nadie es tomar como referente de la Unión Soviética ni a Chauquescu, nadie en su sano juicio, claro. El colgado este de que coincidí con él una vez en el gato, el... ¿Cómo se llama este? El cao de Benós. Sí, pues este... Pero, claro, me dicen ¿por qué no te metiste con él? Y le tenía al lado, ¿eh? Pues porque estaba anonadado, no me podía creer que alguien así existiese. Lo digo sinceramente. Parecía que tenía al lado un tío de los años 30, salido de la máquina del tiempo y que había llegado y se había sentado y en el plató y se había puesto al lado. Persona extraordinariamente educada, con unas formas, un pin aquí del no sé qué, vestido, hasta vestido a la antigua. El todo, todo y la manera en la que hablaba, de hecho, estaba Pablo Iglesias, que pertenece a la izquierda actual, estaba Pablo y Pablo no estaba a gusto porque decía, claro, es que estos, por culpa de este, se cachondean de nosotros. Y se le notaba que no estaba a gusto con él. Y la chavilla de los que no había clases es cojónado y el cabo de Benós. Claro. Pablo Iglesias se descincula mucho de un goles y mucho de... se le cae de Benós. Sí, pues es lógico, claro, es lógico porque le ven, pero por eso que nadie se toma como referente menos este. Claro. Entonces ustedes se van a un comunismo a ver. Sí, una cosa, yo creo que en España depende de cómo vaya el país. Si el país se sigue depauperando, iremos hacia la... una cosa más argentino-venezolana, por lo que más lo llamamos a los genes para que engañarnos, ¿vale? Y si el país sale, va saliendo poco a poco de la cosa esta, pues será un comunismo más al estilo de... o una izquierda más al estilo de Francia, pues lo que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Comunismo de niños ricos, básicamente. Antilogalización, no sé qué, de niños ricos. El gran problema, como todo, es que la cosa peore y vaya peor, porque, claro, estos tipos luego se te hacen con el poder, nadie va a hacer lo que se hizo en la Rusia de los años 20. Eso es imposible, y menos en un país como España, ¿no? Pero sí puedes verte como Venezuela en 30 años. Claro, empezaría, nada más sería poco a poco. Y eso de que ninguna libertad se pierde un golpe, creo que fue Toqueville que lo decía, Pues es verdad, ninguna libertad la pierdes de un golpe. Esto se pierde poco a poco y tal. ¿Algo más? Sí, yo tenía que hacer una pequeña reflexión, aunque yo creo que ya lo has tocado más o menos ahora en las intervenciones, las últimas intervenciones de los intelectuales para diseminar la bondad del marxismo y de los países que abrazan este tipo de economías. ¿Hasta qué punto te parecen imprescindibles o necesarios o si tú consideras que han tenido un papel relevante? Me refiero en los últimos tiempos, por ejemplo, a los que estáis citando, que son profesores de la Universidad Complutense. Entonces, ellos van y asesoran y destrozan un país como Venezuela y luego siguen dando clase. Tanto como destrozarlo. Bueno, quiero decir, bajo sus directrices las directrices de la banda de Vestrinje han conseguido que Venezuela sea el país que es, más o menos, creo que tienen algo de relación. Es que no es responsabilidad suya directa, es de Chávez y los que gobernan allí. Ellos fueron allí para hacer la constitución. Creo que en Bolivia también hicieron una cosa parecida y demás. Pero de todos es conocido que Juan Carlos Monedro está ayudando a clases, que Vestrinje ha estado asesorando al ejército venezolano y que la banda de Fernández de Liria y todos estos marxistas o noes marxistas dan allí clases y asesoran como debe ser en el nuevo hombre venezolano. Entonces, el papel de estos es importante, es... Hay un libro que yo creo que es fundamental que se llama, es de Carlos Rangel, es por cierto, un venezolano, escrito en los años 70 que se llama, lo reeditó gota a gota hace unos años, así que todavía quizá lo puedas encontrar. Si no lo encuentras se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. Lo puedes ir a Génova 13 que tienen, en la sede del PP, según entras al fondo, tienen libros de gota a gota y a veces hasta hay gente que te los vende, ¿vale? Que si vas allí y tal, te los... Tienen todavía, el ladrón de la casa vacía, el título es bastante bueno, bastante bueno, que Faes llegó a publicar libros buenos en el pasado. Bueno, pues, la tesis de Rangel básicamente es esa, es... Él agarra el buen salvaje russoniano, ¿vale? Y te lo trae hasta el día presente con el... Bueno, ahora es el buen revolucionario, nosotros somos, en Occidente, tenemos todos los pecados, somos insostenibles, ¿no? Nuestro modelo de vida es insostenible, el... Ya sabes, el hombre del hombre es un lobo para el hombre, estamos cargándonos la naturaleza, el tal, bueno, lo de siempre, ¿no? ¿Y quién mantiene la pureza? El revolucionario, pues, en el caso de Cuba, ha sido la patria de todos los diletantes estos durante 50 años. Regis Debré, que era un periodista francés, fue uno de los mayores apoyos del régimen de Castro durante muchísimo tiempo. Hay otro libro buenísimo de Carlos Alberto Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza, bueno, es el manual del prefecto idiota, que lo trata a fondo, cuál es este tipo de personaje. Bien, en nuestro caso, lo que ejercen Monedero o Pablo Iglesias o el propio Vestringe son de Regis Debré, pero en el... Bueno, pues, hacen experimentos ahí en Venezuela, porque básicamente porque aquí no pueden. Todavía. ¿Vale? Su papel fundamental es cantar, alabar esos sistemas viviendo aquí, como tú estás describiendo, como niños, de forma opulenta, ¿de qué decir? Pero es que Regis Debré vivió en Francia. Y va a Cuba, bueno, otro, y no solo estos, escritores, músicos, actores, en el caso de Willy Toledo es el último de una cadena larguísima de gente, de la cultura, y me llamo de ellos. Willy Toledo ya está dando discursos en la computense, por si queréis. ¿Ha vuelto ya? Sí. ¿Ha vuelto Willy Toledo? Sí, estaba en la computadora el otro día. Sobre sus experiencias, ¿no? No, era sobre el teatro. El teatro en Cuba, se entiende. No, era una asociación de la cultura que estaba en por allí por la tarde, en las seis, un teatro, y la mano, y la mano. De todas maneras, esto del mundo de la cultura no es marxista, ni siquiera es leninista. Lenin era un tío mucho más directo. Esto viene de Gramsci. El socialismo sufre, o el comunismo sufre una mutación en los años 30. ¿Sabes qué? Antonio Gramsci, ¿as le conoces? Sí. Es un comunista italiano que Mussolini apresó y lo metió en la cárcel y ahí se dedicó a pensar. Y Gramsci básicamente lo que vio es que una revolución como la soviética, del mismo, de las mismas hechuras, no iba a funcionar en el occidente europeo. Porque había clases medias, eran países donde las desigualdades de renta no eran tan grandes. Bueno, no existía, vamos a ver, la Rusia de los Tales, un país que había crecido mucho los 20 o 30 años antes de la revolución, pero todavía era un país muy atrasado. Los campesinos acababan de ser liberados de la tierra, como aquel que dice, medio siglo antes. Entonces, dijo, bueno, pues aquí lo que hay que hacer es básicamente tomar el mundo de la cultura, tomar la conciencia, asaltar la conciencia. Hay que, la figura de, a mí de hecho Monedero me recuerda Gramsci. Sí, de aspecto incluso, las gafitas, tal, me recuerda a Gramsci. Sí, seguro, vamos. Sí, sí, es decir, hay que tomar, bueno, pues hay que tomar las universidades, hay que tomar la conciencia de la sociedad, los medios de comunicación, el cine, es decir, aquí en el cine español se hicieron películas que gustaban a la gente hasta que la tomaron estos, entonces empezaron a hacer tostones ideológicos que nadie ve, claro, la gente va al cine o ve películas para entretenerse, y a partir de los años 50, 60, es cuando empiezan a, hay una película española que es de Bardem del año 76, que se llama El puente, que es la historia de Alfredo Landa, por cierto, la película, como película no está mal, está bien hecha, más Alfredo Landa hace un papelón y tal, es un tío, un obrerete de Madrid que en el puente de agosto, del 15 de agosto, un tío que trabaja en un taller, que está soltero, ya cuarentón y demás, y, bueno, pues tiene previsto irse a la novia, con la novia a un pantano de las afueras de Madrid, pero la novia le deja por ahí irse con unos amigos y él se cabrea y dice, pues yo no me quedo el puente en Madrid, y se va con su motillo, una montesa de esas antiguas de los otros, se va hasta Torremolinos, pero claro, tarda en llegar cuatro días a Torremolinos, es como una especie de viaje iniciático, y se va encontrando con injusticias por el camino, entre ellas, con la madre y la novia Duretarra en el penal de Ocaña, que las pone como si fueran, pues eso, año 1976, con injusticias, y a la vuelta, pues decide él que pasaba de los sindicalistas de su taller, pues se sienta allí y se asciende su educado, y tal. Bien, películas como esas hay un montón, que llevan una cantidad de veneno ideológico brutal, son fundamentales, tres cuartas partes lo mismo con la universidad, ya está, te da mala toma y los medios de comunicación. Nunca, ¿os habéis planteado que en 1975 en España no había progres? Y en el 85 el país estaba lleno. Muy poquitos. Se habían cosechado, literalmente, plantado y cosechado, ya está, básicamente el país y todo lo que le rodea. ¿Quién la sigue en la guerra civil? Pero eso es una cosa muy reciente, lo de la... No, no, pero eso de la guerra... El guerra civilismo es una cosa bastante reciente. Yo estudié historia en la carrera de historia en la universidad española y no en una universidad privada, en la Autónoma de Madrid, que es... No es precisamente... Que es muy izquierda, digamos. Ahí es, en Filosofía y Letras se hacía San Canuto y todas estas cosas. Y sí, era una facultad muy combativa, ¿no? Y no era un tema de que se tratase a menudo, ni entre los estudiantes de historia, te estoy hablando de la primera, el primer lustro del año 91 al 96, vamos. Y no se hablaba apenas, se hablaba poco, vamos, algunas veces, tal. Esto vino después. La obsesión con la guerra civil viene en la década pasada. Zapatero la emplea mucho con ideas. También hay otro factor y es que la izquierda... Claro, la memoria viva, esa es la clave. Esa es la clave. Tú puedes... Una vez la memoria viva ha muerto, ha desaparecido, puedes inventarte una época si quieres, si así lo deseas. De la misma manera que en Cuba se han inventado una dictadura de Fulgencio Batista de nunca jamás, pues aquí inventaron una república de nunca jamás, ahora están con la guerra y después vendrán con el franquismo que ya se han puesto a ello. Además, de una manera, a pesar de que el franquismo es de las etapas más largas y más complejas de la historia de España, de toda la historia de España, los simplifican. Generales, tal cual, no sé qué, que mataban a todo que les llevas la contraria y punto, pelota, ya está. Y estábamos nosotros allí luchando. Una versión simplista de la historia y claro, en el momento en que no quede gente que vivió el franquismo que pueda contar o llevarles la contraria, pues ya está. Si dispones de la educación, dispones de los medios de comunicación, ya dispones de la conciencia de la gente. Se les ha abierto un pequeño fallo en Matrix, que es Internet, que no se puede controlar. ¿Vale? Y es un fallo que cada vez más grande, porque la gente ya pasa de ver la tele, bueno, a la universidad el que va es porque quiere ir. Vamos a ver, las carreras de letras que estoy hablando, las de ciencias están en lo que tienen que estar. Cuando hablamos de los problemas de la universidad, son los problemas de la universidad en políticas, en geografía e historia, y en todo ese tipo de carreras. Los ingenieros siguen estudiando, ¿eh? Es verdad, no nos vamos a... El que es aquí a estudiar ingeniería lo sabe. A ver, los que estudian ingeniería o carreras serias, ¿hacían el tonto en la facultad? No, pues ya está. Es una cosa muy, muy limitada. Una pregunta más. Decía ya François Rebel, aunque parezca mentira, Francia también ha dado pensado en el virus, ¿sí? Me ha bastido. Aunque hoy en día no parezca mentira. Pero decía François Rebel que realmente el fracaso del comunismo no se vio en 1989 con la caída del Mood, sino en 1961 cuando tuvieron que construirlo para evitar que la gente escapara. Sí, efectivamente. Entonces, pero siendo tan evidente eso como el hecho de que además hemos tenido ocasión de comprobar cómo funciona el comunismo en Alemania del Este, Alemania del Oeste, en Corea del Norte, Corea del Sur. Esta semana había un artículo del The Economist donde dice una cosa tan llamativa como que los coreanos del norte tienen 10 centímetros menos de estatura que los coreanos del sur y una esperanza de vida de 12 años menor. Taiwán y China. En fin, pero siendo todo esto así, ¿por qué ya incluso en aquellos mismos tiempos en los que se tuvo que construir el muro, ya había dos coreanos claramente diferenciados, ¿por qué tenía tanta respetabilidad? No lo sé, no lo sé, pero ¿por qué tenía tanta respetabilidad todavía el comunismo y por qué hoy hay un sector de la población, vamos a poner un 20, 25 o 30%, que de alguna forma lo critica o no lo critica, y más o menos casi lo disculpa? Yo no llego a entenderlo. Es más, no hace tanto tiempo, hace 15 años, yo recuerdo cuando Romero, Manolo Romero, un comunista de Izquierda Unida, que por lo demás era un hombre simpático, hablaba, hablando de los derechos de los obreros en España, hablaba de taiwanización. No se le caía la cara de vergüenza de hablar de Taiwán, de taiwanización, cuando estaban ahí los comunistas de la China continental con unos sueldos reales cien veces menores. Entonces, ¿por qué, sin embargo, se anda tanto en perder esa responsabilidad? Por lo que dice Rebel, decía, el comunismo es lo único que se le juzga por sus intenciones y no por sus resultados. ¿Vale? Es decir, imaginaos que todo lo que intentamos en la vida se nos juzgase por ello. Le dices esto a tu jefe, vas a ver, lo voy a hacer tal cual, y el tío te sube el sueldo. Pero no lo has hecho, pero no lo has subido, ¿no? No, pues en el caso del comunismo es así. Como la intención era buena, ¿sabes? El refrán es español de buenas intenciones está empedrado el infierno. Pues bien, el comunismo es clarísimo. No, si nuestra intención era buena, si nuestra intención era que se acabasen las injusticias y que ese niño de allí no se muriese de hambre. De hecho, siempre se reducen a lo concreto, como lo de las hipotecas, ¿no os acordáis? Que fue una movida 100% comunista en todos los aspectos, con las toneladas de propaganda, la señora llorando, tocando el corazón de la gente, etcétera, ¿no? Le salió redondo, además, porque la derecha española no es más tonta porque es imposible ser más tonta. No se la pueden colar por más sitios. Entonces, siempre es eso que cuando tú juzgas algo por las intenciones que tiene, claro, pues las intenciones son buenas. Porque, insisto, como decía Chin, miente mucho, entonces no te cuentan todas las intenciones de un golpe. Cualquier comunista te va a decir que todo lo que tú le digas es bueno. Oye, pero me vas a quitar la casa. No, hombre, no, como te voy a quitar la casa. No sé si conocéis el chiste. Para cada chiste de comunistas hay un montón. Por cierto, Reagan contaba unos chistes cojodudos de comunistas. Los podéis encontrar en internet buenísimos. Esto de que está un comunista con otro ahí en la casa al pueblo y le dice, oye, Pepe, ¿y tú? Tú, si tuvieras un yate, se lo darías al partido, ¿verdad? Y tú tuvieras una mansión, la moraleja se la darías al partido también, ¿no? Por supuesto, eso no faltaba. ¿Tienes un Mercedes? No, claro. Oye, ¿y si tú tuvieras una Vespa, se la darías al partido? No, eso no. ¿Por qué no? Dice, coño, porque una Vespa sí que tengo. Claro. El comunista te viene, mira, de lo que tú tienes no te voy a quitar de nada, pero eso sí, a ese de allí que tiene no sé qué se lo voy a quitar para dártelo a ti. Vamos a socializar, a expropiar. Joder, lo de Cordillo asaltando el mercado, no. A cualquier persona normal nos produce violencia ver esas escenas de cómo entran a una tienda, zarandean a la cajera, se llevan un carro lleno de comida y tal y cual. Estaba todo perfectamente calculado, iban con la lista, efectivamente, no había sido un asalto, un saqueo, para nada. Ellos habían entrado básicamente en una pieza propagandística, pero no dirigida a nosotros, a los habitantes de esta ciudad, dirigida al jornalero andaluz. A nosotros nos pareció escandaloso. Ahora, al jornalero de los pueblos de la zona, de tal, ahí está, justicia, justicia social, no lo que hacía falta porque estamos aquí muy mal y tal y cual, y le ven como un... El comunista modula su mensaje en función de la sociedad en la que se encuentra. Es decir, para los jornaleros andaluces tiene un mensaje y para el casero vasco, que es un pequeño propietario, otro, distinto. Lo voy a decir, te voy a quitar el caserío, me voy a quedar con tus patos, macho, y me voy a comer tu foie gras. No, tiene que venderle otro rollo, no, vamos a hacer unas cooperativas aquí, vais a ver, vamos a estar todos muy bien, y no, no, no te preocupes que el choco no te lo voy a cerrar tampoco, pero es total, pero el industrial este, este del valle que está allá abajo, este que fabrique, que se lo lleva crudo, este tío, lo vamos a nacionalizar en el acto. Claro, la gente va y compra. Aún así se compra poco, no penséis si el comunismo es popular, es decir, ya os he dicho que cuando se impone, se impone por la fuerza, que las veces que se impone por las urnas, por convicción de la gente, son muy pocas. Lo normal es que te lo pongan, venga un tío, ya sea el ejército, o rojo, como el caso Europa del Este, o porque hay una revolución y te lo imponen. Vamos a ver, que la gente no es tonta, que no hay que, Juan Carlos Monedero puede tener un alcance, su discurso, un alcance muy limitado, ya está, yo creo que él lo sabe, alcance bastante limitado, bueno, casi tan limitado como el mío, bueno, el mío liberal es muchísimo más limitado porque la gente lo que le está pidiendo es responsabilidad individual, lo peor del mundo, la cosa que peor vendes, nosotros sí que lo llevamos claro al lado de ellos. Buenas, esto, una cosa que estás diciendo, ¿no?, que siempre el comunismo tiene que imponerse por la fuerza, pues no siempre ha sido así, tienes los kibbutz, ¿no?, en Israel, y claro, muchas veces te dicen, en una discusión, que el capitalismo necesita del Estado, del intervencionismo, del imperialismo para poder surgir y al final eso siempre genera corrupción y tal, lo que tú estás diciendo creo que más o menos es lo contrario, ¿no?, pero también se da de que en esos kibbutz, pues, se crió a la gente, se socializó todo, tenían a los niños y los niños no quisieron eso, entonces... en el caso de los kibbutz, pero ahí fueron comunas, no fue comunismo. Bueno, pero fue más o menos, es que el comunismo como... Fueron comunas, si decimos social... Comunas siempre han existido y van a seguir existiendo. Pero es que muchos comunistas no tienen su finalidad, ¿no?, a la Marx, pues, es llegar a la sociedad utópica, socialista, donde no hay Estado tampoco, donde todos ya, todos somos buenas personas y todos actuamos para nosotros, ¿no?, básicamente eso. O sea, un socialista o un marxista como tal no quiere, o supuestamente no quiere un Estado final. Es lo que conozco muchos debates que dicen eso. Ellos lo que quieren es que todos seamos buenos, que todos repartamos... No, el marxismo es un... el marxismo-leninismo es un programa completo de gobierno, ¿eh? No tiene nada de... Pero es que es un espacio intermedio, entiendo. No, no, pero, bueno, sí, aquí no es el socialismo, pero antes tenemos la dictadura del proletariado, que básicamente consiste en la dictadura del proletariado. Claro, es lo que le llama Kuning a Marx, ¿no?, que eso va a terminar petando porque en el Estado italiano se lo tenía. Marx a todo esto, básicamente lo que hace es que se establece la dictadura. Es decir, las bases dialécticas, teóricas, de lo que es el comunismo, pero... a Marx no se le puede echar la culpa de todo. Es decir, no, que esto es por culpa de Marx, que es el... lo que pasó en Camboya, ¿no? Sí es la base, pero sobre eso se fueron metiendo cosas nuevas, sobre todo Lenin. Lenin es el gran enriquecedor, el que dinamiza la... Probablemente sin Lenin, el comunismo, y sin esa figura tan peculiar, el comunismo no hubiera tenido más difícil, bastante más difícil. De hecho, es la figura central en el comunismo, en la... Cuando empezaron a llamarlo marxismo-leninismo por algo era. Sin una figura como Lenin, en un país como Rusia, en un momento como ese, que fue en plena Primera Guerra Mundial, etcétera, una aberración semejante probablemente nunca hubiera llegado. Como la de la URSS, que la URSS fue una aberración en otra regla. Y a los hechos me remito. No es una opinión, es un hecho. ¿Has hecho el tema de los kibbutos? Claro, sí, tú tienes que saber de eso, claro, el tema de los kibbutos. Bueno, realmente es que el gran enferrando tanto como comunismo, cooperativismo, es un comuna, es verdad, tenía un amigo que decía que es la única experiencia del socialismo real que no ha acabado el genocidio, lo cual también puede ser bastante cierto, pero lo que sí que es cierto es que al final el kibbuto existe lo que tú decías, subversión. El kibbuto es la tierra del Estado, se le subversiona, son ineficientes, se tiene un prestigio que viene de la guerra de la independencia de Israel donde cada kibbuto en sí mismo es una unidad defensiva donde cada habitante del kibbuto tiene que defender el territorio, de hecho, se da la orden de que estén las familias y que hagan los niños en la casa. Cuando tú defiendes tu casa, defiendes a tu crío luchas mucho más, eso es evidente. Entonces, eso le da un prestigio social que el colegio desaparece. En Israel, el kibbuto es el paleto, es el paleto, es el tío que vive de mis impuestos. De hecho, los kibbutos había varias ramas, había unas, las más radicales, las más puramente socialistas, comunistas, que son estas de nuestros hijos educan en las casas colectivas y brillan todos. Acaban todos que cuando cumplan los 18 años que van al servicio militar, que para ellos el servicio militar, que ahí el servicio militar es un tema serio, no es el de aquí, eso es la liberación. No vuelven. O sea, cumplan los 18 años y no vuelven. Desde que se han llenado los kibbutos actualmente, de los inmigrantes, del tío, del judío... Sí, pero los kibbutos han fracasado, fracasaron hace mucho, ¿eh? El tío argentino que tiene que salir saifando de Argentina y acaba en un kibbuto que, bueno, oye, me dan una casa, me dan otra, me dan lo que así. Sí, su momento... Está bien. Su momento dorado fueron, curiosamente, los años 60, cuando llegaba la gente de fuera diciendo, vamos a construir... El comunalismo tampoco funciona, el comunalismo lo que te puede... Vamos, funciona. No produce prosperidad ni libertad, el comunalismo lo que vale es para la subsistencia, es la horda primitiva, eso es el comunalismo. Aquí tenemos un poquito y lo repartimos entre todos y ya está, pero no puedes construir una civilización sobre comunas. Comunas sigue habiendo, voluntarias, hay comunal hippies, tal cual, en qué se va. El tío argentino también tiene otra diferencia, en el tío argentino tú puedes llevar, si tú quieres ir con el pueblo de Hayek, nadie le va a llevar... Sí, por supuesto, es que no pretende cambiar el mundo tampoco. Y es inexiciente, la gente no trabaja, la gente no se escasea, o sea, tienes uno que está convencido del ideal y que ocurra por todos. Sí, es un poco lo de las casas ocupadas, el mismo rollo, o muy, muy parecido. No sé si habéis entrado alguna vez en una ocupa, pero aquello es un pesastre, es decir, absoluto, por dentro, no funciona nada. Al principio, pues los que la ocupan se emocionan un poco, tal cual, pero luego, pues claro, no hay incentivos para tener eso en funcionamiento y que es que no... El que no, pues tendrían que mantenerla de alguna manera. El problema de las casas ocupadas, la mayor parte es que viven de, básicamente, de la mendicidad, de lo que van cogiendo por ahí, de menchufo al cajentín de la luz y no sé qué. Bueno, ¿algo más? Lanzar una última pregunta que nos ha venido de internet de José Luis Ricón y que viene un poco... No ha venido, por cierto. No ha venido, ¿no? Se ha quedado viendo el fútbol. O te pregunta concretamente qué fecha le pones al fin del comunismo o de los últimos países que todavía se mantienen. No lo sé, no soy pitonizo, pero... Es que es verdad. Hombre, supongo que en Cuba va muy atado a la figura de los Castro. Y en Cuba es una anomalía. Es un país a 100 kilómetros de los Estados Unidos, en el Caribe, que no está a fripuñetas en el extremo oriente de Asia ni nada de eso. Es decir, que es un país que debería ser un país riquísimo. Debería ser lo más parecido, más rico que Puerto Rico. Entonces, creo que irá unido a la supervivencia física de estos dos y de cómo el régimen consiga, bueno, sortear, hay mil posibilidades, ¿no? Los cubanólogos se lo conocen de memoria, que se conviertan en una cosa parecida a la China, o que evolucionan hacia la democracia o hacia un país más o menos libre y lentamente. Y respecto a lo de Corea, no hay uno que esté unido, es que el país es el líder. Entonces, mientras el líder cuente con los recursos para financiar una maquinaria inmensa de represión, pues podrá mantener el... Eso es un chiringuito, un chiringuito en sentido estricto del líder supremo. Y en el resto del mundo, pues habrá, seguirá habiendo, yo creo que lo de Venezuela nos debe enseñar. Eso de que decía Fukushima del fin de la historia era una sandez. Una sandez integral y no era en 1990 cuando lo dijo y no hay cosa más miserable que el historicismo. Y era algo historicista más no poder. No sabemos lo que va a ser el día de mañana del mundo. Lo que sí puedo asegurar es que la iloutopía comunal seguirá. La acampada de Sol era una utopía comunal en toda regla. ¿Quién la vio? Los servicios, las comisiones, el no sé qué, la cocina, allí no pagaba nadie, no sé quién está manteniendo esto, pero bueno, mientras se mantuvo, se mantuvo. Porque va inscrita, al igual que otras cosas, los seres humanos, nuestra genética lleva inscrita unas cosas buenas y otras que son malas. Bien, el comunalismo, a mi juicio, es una de las malas. No trae nada bueno y sí bastantes cosas, bastantes cosas malas en el largo plazo. Pero bueno, y eso es todo. Y José Luis, que deje de preguntar por internet parece que venga. Muy bien, vamos a poder ir a la fachada hoy. Gracias.